Me importa Acá está el chico ya Acá encima tuyo está bien Hola Ah, acá se los monstruos ¿Cómo hacemos para subir más arriba, no sabes? Te hago un pesito, guayo ¿Qué están afuera? No está más arriba el boliche Estamos fumando hierba No ha pintado, me tralla ahora loco, ¿no? ¡Ay, pendejo! Ah, tengo el celular re trancado, boludo Se me queda sin batería, ¿vos sabés? Y anda re lento Vení afuera, Lucho Pará, pará, Donson El otro día en la empresa nos cambiaron el teléfono Nos dieron un J2 Prime, boludo Está bueno el teléfono, boludo Sí, ¿cuál tenían, boludo? Teníamos, viste, parecía el Nokia 6831 Parecía, digo, el 1100 Parecía, ahí tenía un viejo así, el año del pedo Teníamos... Y lo que pasa es que acá, por ejemplo, muchas empresas Tienen sus celulares viejos porque tienen contrato Bueno, y ahora la empresa se puso... Tuve que comprar como 300 Samsung J2 ¿Cuánto le sale esa, hijo de puta? Pero deben vender re barato, boludo Como una luca cada uno, papá Y cuando te besé... Cualquier persona, vos Crea gratis, sí Vos, podría estar más cómoda la cámara La habrás venido un par de millones Te re aprovecharon, ¿no? Igual que, ¿sabes lo que es un gastar de telepeaje? Ya estoy cambiando eso que no... Que cobre entrada Tipo de público, variado Entrada A crew ¡Ah, no! Decía... ¡Ah, claro! Le cobra todo, lo que pasa es que usted está en una organización Por eso no le cobró Bueno, ¿qué pintó acá? ¿Están haciendo relajo? ¿Les quiebro las patas? Cortaron el mambo, Brian Ajá Vos sabés que iba a decir Voy a salir y está toda la gente prendida a fuego, seguro ¡Hola! ¡Hola! ¡Pica! ¿Para qué? Yo estoy pa' foto, mira Contrate de seguridad en el boliche ¡Pica! ¡Cuánto! Lucio contrató seguridad en el boliche, mira cómo... Me llegaron 500 millones de cosas de fuego, mirá Luis... Pediste etiqueta ¿Por qué...? Me imagino que tú mamá... ¡Praya! ¿Te hiciste rabino? ¡No! ¡Sí, vieja! ¡Sí, vieja! ¡Hackings man ratio! ¡No! 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 Bueno, escuchame, ¿querés hacer lo de la fama de tu coso? ¡Ya! ¡Ya! Yo qué sé cómo se hace... ¿Eh? ¿Cómo se hace? ¿Y tenés que ir a la computadora de...? ¿Uno? Mirá en qué vamos, boludo, ¿sabes, boludo? Igual estaba... Si manejó el chip y le estaba saliendo humo, boludo No, no, vamos a hacerlo... Vamos a otra cosa No, vamos a otra cosa Atracos no podemos hacer porque nos falta uno Cuando te da paja iría a dos cuadras allá... Allá... En un juego, viste... En un juego ¡Mayonesa! ¿Cómo ves a lo que falta aquí de cerveza? ¡Qué carajo! Creo que yo también creo que voy a la bocha, ¿eh? Eh... ¿Cómo era que se llamaba? ¿El Destructor o El Callejero? Empezás metiéndote ese dedito en la concha ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah, cierto! ¡Estamos en directo! ¡Perdón, perdón, perdón! Me olvidé, me olvidé Me olvidé, me olvidé No, no sé qué va a pasar Igual está después de las 12, chiqui Ya está Si no me censuraron... Peores videos has hecho conmigo, así que... No pasa nada ¡Eh, Jorge, vamos a jugar a GTA! ¡Jorge, vos sos Jorge en que juegas GTA con nosotros! ¡No, Jorge! Ah, recargó esto, ¿eh? ¡Uh, me está cargando de tiro la gorra, amigo! ¡Mirá lo que dice! ¡Ya me imagino quién es Juan Martés! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué hijo de puta! ¿De qué te conocen vos? No, no, no Acá llegó Llegó tu papi ¿Y vos qué te hacés la santa? Ojo los pinchos Si... Ay, pará que me quede trabado ¡Me aparo las balas! Vamos a hablar del poste ¡Quipa chiqui! ¿Qué? ¿Acá estoy? Pará que voy a matar un mosquito que parece una avioneta, boludo Hijo de puta ¡Me pincho, pincho, pincho! ¡Me pincho! Ah, capaz que no te hacen nada los pinchos A ver, vení ¿Pero por qué me dejá, boludo? Voy a buscarme el TND Porque lo tengo listo ahí para tomar No, dame la moto Ahora, ahora lee los comentarios Denmelo un segundo porque estoy... Estoy manejando, ah Si no, después se quejan que manejo mal Ahí he venido Leí algo de Mad Max No, no estamos en Mad Max ¿Lo qué? Encontré una moto, bacho A donde? Está bien ¡Ah, vos te bajaste! Si, boludo... ¡Noooo! El patrullero choto ¡Ah, la moto chiquitita! Si, la vi Una blanca había, ¿no? O por acá había una ¡Pero la puta madre! ¿Qué crees? Voy a llamar a Lester Ahora leo, ahora leo los comentarios Denme un segundo ¿Para qué? ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Eso! Se llama karma Vamos a estacionar acá Aguanta dos misiles creo que probamos el otro día con... Se dice... Saludo Jorge, saludo Virus... Asesinoso, creo que es Cristian... ¿Qué onda con ese auto? Eh... ¡Ah! El DLC nuevo, el Antel Arena, le digo yo El Arena War Eh, sí, es un estilo Mad Max Es lo mismo, porque aparte la ropa es muy parecida ¿Cómo hace Willy? No, no, el auto hace Willy, yo no lo hago O sea, si apretás el freno de mano, acelerás, soltás... ¡Bum! No sé si es solo este auto, me parece que el otro auto que yo tenía no lo hacía ¿Qué haces, Brian? ¡Liviano! ¿Qué? ¿Me voy a cagar, Emiliano? ¿Qué? ¿Qué? ¿Están haciendo cagar, eh? ¡Ah! 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 Pero no es momento de hacer drift, Lucho, dale, apretate, ve! Eh... Que no deja de hacer drift esto Ya está, no uso más este auto Ando a cagar ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Se da el Chapón, Lucho, se da el Chapón! ¡Se da el Chapón, Lucho, se da el Chapón! ¡Vasó! ¡Vamos, Liviano! ¡Oh! O sea, que el Chapón ese no estaba cubriendo zarpado ¡Ja, ja, ja! Compartan, compartan, dale like, suscríbete y compartan con tus amigos Ahora vamos a hacer algunos chistes, vamos a hablar entre nosotros acá Hay uno que dice, no me parece lindo... ¡Acá, mirá, Brian! ¿Qué? ¡La moto! ¿Dónde? Otro... ¡Uy, la puerta! ¡Ah, uh, uh, uh! Dale, policía, yo te voy a bajar, dale ¡No, las motos! ¡No me matan! ¡Ah, uh, uh, uh! ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Uh, uh, 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 uh! Le saqué la chapa, me caban a tiro ahora, boludo ¿Qué chiqui qué le pasó, boludo? ¿Se murió? Puedo buscar el tereré, hijo Si es paraguayo, boludo, ¿qué crees que te diga? Me están cagando a tiro, boludo ¿Para qué le saqué la chapa, no? No sé, me están cagando mensajes de Facebook pero no tengo ni idea de quiénes son ¿Pero qué lo estás haciendo? ¿En Facebook o en Youtube? No, no, en Youtube Pero algunos me hablan en Facebook Cuando ven que estoy en directo Parece un subnormal En vez de comentar en Youtube ¿Qué más fácil? Pero a mí no me lleva la notificación de Youtube Me lleva la notificación de Facebook, boludo Ah, obvio La notificación de Youtube Je Justo Acá hay otra moto, Brian ¿Otra vez te mataron? ¿En serio? Ahora que voy a llamar a Lester porque Me tomo muy podrido Tengo mi café que no lo tomé todavía Que llames a Lester, carajo Me matan Me matas Me matas Nooo Te matas Es el auto de... La carrera mortal Sí, la carrera mortal Sí, la del pelado El pelado con trenza La lapia, es verdad El pelado con trenza El pelado del transportador La carrera de la muerte Está buena Ahora sí La verdad que tengo que ir a buscar a Capacometa Lucho ¿Vos subís copyright sin música? ¿O música sin copyright? No es lo mismo Porque copyright sin música Está complicado Subís un virus Subís un virus Justamente virus me preguntó eso Creo que tengo un par de videos con música sin copyright Pero lo que está bueno para la gente que sube videos o... A mí, por ejemplo, me gusta la música O sea, no porque sea sin copyright sino porque por lo general es música tranquila Va, según Eh... YouTube tiene música propia que podés descargar Que es 100% sin copyright Es así, es 100% sin copyright Es más, habían unas empresas que denunciaban Te denunciaban el video Y vos lo tenías que sacar Y... Te denunciaban como que esa música eran de ellos Entonces... De aquí a que YouTube se daba cuenta que no era tuya... Eh... Ya te habían cagado el video ¿Qué estás jugando a la escondida, Capo? Fue una estafada grande No diga que anduve por acá, pero te dejo esto No diga nada No me viste a mí Eh... Ahí va el carnicero No, es que no sabemos qué es lo que vamos a hacer Supuestamente vamos a hacer los atracos pero nos falta uno Porque Abel, como siempre... Llegando tarde Bueno... Si comparten, le dan like, se agradece Compartan con sus amigos Lucho, ¿cuándo vas a jugar al Rainbow? Recién acabo de terminar... Es más, vine más tarde porque estabas jugando al Rainbow Y porque pronto lo vas a desinstalar Sí, eso es verdad No, el agua ¡No! ¡Qué subnormal! Estoy a serio, estoy a serio Y así es como un subnormal... ¡No! La cae el pio La cae el pio Pará que... Me da ganas de matar a este policía Pará, 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 pará Maté la pio en la bola Mirá, tengo el hacha ¿Vos tenés el hacha esta? Que te carga un poder ¿Sabías? Miren el directo Miren el directo Nunca va a ser bien completa esa misión Lucho Miren el directo Te carga una... Ah, ahí se me fue Y te da tipo un combo ¿Un dos por uno o algo? Mirá, hay un breve periodo de espera Antes de poder activar la habilidad de Masacre Masacre de nuevo Mi helicotero Ah, me vio Bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué podemos hacer el día de hoy? ¿Dejá? Carrera no tengo ganas Porque siempre gano No tiene gracia Siempre gané esa distinta, ¿eh? Y yo no tengo lista, así que... ¿No tenés lista? No, no tengo ¿Qué son todas bobitas las que tenés? Ah 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 Evocho, ¿qué te pasa con él? No sé, porque el Lucho se aburre y empieza a matar policía ¿Cómo hacemos misiones, loco? ¿Pero qué misiones hacemos? No sé, la Gundel C Esa del fin del mundo ¿También necesitaste cuatro? Eh... No, no Las otras Estas se pueden hacer de cualquiera El tema es que tenemos que ir a una sesión pública Para... ¿Te acordás la de los autos? Había una que tenías que llevar un par de autos, ¿no? Ah, la del almacén de vehículos, decís vos ¿Vos no tenés almacén de autos, Brian? Yo tengo para vender 500 millones de autos, me parece Ah, bueno, dale No sé si se... Ah, pero no se puede hacer en una pública o en una privada En una privada, tenemos que ir a una pública ¿Y si hacemos el truquito? ¿Vamos una pública enchar los huevos? Ah, también ¿Qué dijiste? Ya Podemos hacer el truquito de la sesión Ah, también Sí Pensé que querían hacer quilombo con la pública No, vamos a hacer quilombo a una pública Hace mucho que no vamos a una pública ¿A una escuela pública? Ah El problema es que en la pública van a ser más campero Lo que pasa es que acordate que ahora salieron muchos vehículos de campero O sea Me estoy yendo a ver qué onda, qué hay Bueno Espacio publicitario Si no se puede hacer el truquito de la sesión Ah, yo no lo puedo hacer Porque estoy en directo Tengo que cambiar la configuración Si le pasa partida a muerte, somos tres Y la partida a muerte quedaría entre Brian y yo Porque el chiqui es medio manco ¿Sabés quién es manco? Que él te diga quién es manco Puto Juan d'Arte seguro que no Ah Una Scioli, claro Tapa con los mateoli, eh Me dio gana chiqui, eh Tengo yerba acá Pero no, es a yerba La otra yerba No, con qué mierda sea el mate, ¿no? No, 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 no Pero no has intentado buscar terere El chiqui no fue a buscar terere, eh Si, pero... Está tomando mate No, no Está tomando terere, pero me dio gana tomar mate a mí Una mateoli Una mateoli Una mateoli Una mateoli Hola gente, ¿quieren que cante? No 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 Tengo la moto tuya, Brian Si está Matui de tapabar también No, tiraba de jugadores loco, viste Yo creo... ¿Vos sabés que ahora que me acuerdo Creo que yo tengo una lista de carrera? A ver A ver, a ver Escuchame Lucho ¿Cuándo te vas a poner media pila Vas a descargar el puto payback? ¿Cuándo me van a acordar? ¿Les dije que me hicieran acordar? Eh, mirá Yo tengo una sesión pública que somos 19 Ah, pensé que dirá modona Jajaja 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 Listas de juego acá Mis listas de juego Hay una que se llama Carreras IDEAT Carreras IDEA RUN que esta la hicimos Pablo Ruiz Hicimos toda eh ¿Hicimos toda eh? ¿Hicimos toda eh? ¿Hicimos toda? Eh, es un... Hopney ¿Es loco? ¿Dónde está la yerba, loco? Uh, bueno, estamos 20 acá, amigo, en esta sesión Capacá que tuviste la misma que yo, pelota Si, porque... Me pareció que te fuiste vos Es un pendejo ¿Por qué te fuiste, boludo? Y si no te quiero llamar, boludo Jajaja Recayó, no estaba igual, hijo de puta Venimos lista acá, Brian Uh, hay gente robando mercadería Vamos a ser los cagados, bach Bueno, voy para ahí entonces Si, esperá ¿Cuáles dijiste de las listas que no usamos? No, no, creo que las jugamos todas No me acuerdo No me acuerdo Eh, si, Diego, me podés agregar Ahí tenés Cuando veas mi vídeo, agregame Otra cosa que te deje agregar Jajaja Jajaja Si tienes GTA, venga, jugá, loco Me acuerdo que antes, te acuerdas que antes Antes tenía el de 100 personas que se pueden agregar Casi todo a un par de bastantes suscriptores Eh, voy a charlar En el Play 3 tenía... En el Play 3 tenía que eliminar gente Para agregar Era impresionante Es que eran 100 personas en el Play 3 Voy a hablar en el chat del juego A ver si puedo hablar con alguien, boludo Quiere jugar... Algo con... Voy a ser amigo, ahí vengo Bueno Escuchame Eh... ¿En Play 4 hasta cuántas personas son? ¿Qué podés agregar? Creo que son 2.000, 3.000 o 1.000 Una de esas tres cifras Ah, no seas chistoso, ¿no? No, no, pero para mí me parece que no sé si es 1.000 No sé cuándo era, pero era bastante A veces son 1.000 personas Bueno Ah, mirá, con el auto volador 18 personas Lo que pasa es que no podemos poner, ¿no? El... Porque estamos en el chat El chiqui se fue a ser amigo Jajaja Lo que pasa es que mientras sigo un directo Voy a buscar los mates Vale... Me estoy volviendo No, el directo no No tengo ni idea cuándo lo termino O sea... Recién arrancamos Estamos tranqui Toda la noche igual No, toda la noche no, pero... Eh... Mirá, acá... Mirá, acá vienen dos A ver... A ver si bajan... Algún ciruja responde, boludo No, están terminando malabando. Bueno Lucho, ¿Pediste? Ah, invitame a tu organización, boludo. Vamos a caer, vamos a romper y todo a todos. Bueno. Ahí cercano. ¿Y qué pido? No sé, algo que se aguante las balas para ir a cada tiro. Invítame de vuelta Lucho. Listo. Acá que me sigue la policía. No, me sigue la policía, la puta madre. ¿Por qué? Si disparé una vez sola nomás. ¿El Dragon que se va a hacer unos Mattioli? Creo que sí. No está mal, pero nos mate. Yo me estoy tomando un café en realidad, pero... No. Por mirar el celular. ¿Vieron como no se puede mirar el celular mientras maneja? A mí se me rompió el celular, lo tengo que mandar regla de vuelta. ¿Otra vez? Sí, se me cayó ayer, boludo. Ah, pero tú no serás subnormal, ¿no? Bastante. Qué espajero estoy, boludo. Pero se te viene rompiendo ese celular. ¿Por qué no cambiás de celular? Mucho iPhone, mucho iPhone, pero... Es que a mí se me rompen todos los celulares, no solo iPhone. ¿Sabes qué? Yo de todos los celulares que he tenido, ninguno lo cambié porque se me rompió. O sea... Los cambio porque me aburro, nada más. Nunca... Tuve un... Con un celular solo tuve un problema. Con el Sony del Xperia, me acuerdo que tenía el teclado abajo. Que se abría. Sí. Con ese solo nomás, y no fue problema mío. O sea, fue un error de hardware. Enseguida que lo compré. Y me cambiaron todo, la plaqueta, todo. Y ahora ¿cuál tenés lucho? Ahora tengo el J Prime. ¿Pero qué es J? ¿El 1, el 2? No sé cuál es. No sé, sí que es el Prime. No, creo que no es el Dove. No sé cuál es. Hay uno por acá, hay uno por acá, hay uno por acá. No sé si está por abajo. Se pidió un vehículo. Chiqui. Sí, acá está. Se escapó, ¿no? Sí. Solo cagué a tiros. Sí. ¿Tenés algo para corretearlo? No. Tenemos la moto de eso nomás. ¿Qué pedimos? No sé, cualquier cosa. Yo lo voy a buscar. Está transportando algo. Ah, está transportando. Andando, andando, andando. Me atropellé un alto, la concha. Agarra el patrullero, agarra el patrullero. No sé. Esto es lo hacemos mierda, guacho. S4. S4. ¡Que policía de mierda! Seguí, seguí, seguí. Seguí en algo, mucho. Sí, sí, sí. Estoy lleno. Voy a pedir el backlink A ver si lo dejo acá Si me deja el buzar acá No, mirá donde me deja el No, 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 no ¿Por qué me deja el buzar acá? Dale, rubia, tará ¿Por dónde se está yendo? Ah, por la perimetral Por la del costado Dale, dale, dale No, me va a cagar a tiro la policía ¿Qué están haciendo? Estamos yendo a buscar uno que tiene un cargamento Trafica menores Yo estoy preparando el matioli acá Aprovecho ¿Ya lo entregó, no? El tema es que no sé si tengo el apuntado automático Con el helicóptero Me parece que con el helicóptero este no tiene apuntado automático Con los cargamentos Si tiene apuntado automático Le pego una lluvia de misiles ¿Qué sabe qué? Hay que pedir el otro, el Savage Lluvia de corazones Pediré, pediré ¿Cuándo mate el otro? Lo atreiré No, la columna Uh, me tiré toda la hierba encima Chico pendejo, no sé tú Ah, tiene tremendo lad Eso sí ¡Boom! ¡Eh! Ah, no lo... Ahí lo maté Buena ¡No veo, no! Bajate y boludealo Vamos, boludealo Vamos, boludealo Vamos, boludealo Vamos, boludealo Voy para acá ¿Vienen para acá? Sí, yo estoy yendo para ahí Dale El chiqui Que no te genera confianza Ni por... Eh, oh, cerrá el orto La concha de tu madre ¡Eh! ¡No te saques el paracaídas, mongólica! Voy para ahí ahora ¿Están muy lejos de ustedes? ¿Dónde están? Yo estoy por la cárcel ¡Uf! ¡Eta puta! Ah, mirá Se pidió el autobolador ¡Toma! ¡Se murió! Por quererme matar ¡Ja, ja, ja, ja! Chiqui ¿Vamos? Eh... Dale que... Mirá, no Está poniendo pausa ¡Se fue! ¡Ja, ja, ja, ja! Se fue ¿Para dónde vamos? Y... ¿Yo para que me voy a suicidar? Yo voy a pedir el Savage O el... Aperá, Ian ¿Vos tenés el invisible? ¿El que se hace invisible? Sí, pero para que no... ¿Cómo se activa el Nitro acá en esta poronga? No, boludo, no... En un pedo llego con el Flash ¿What no? El chiqui... El chiqui sigue con el Flash ¿Vos? ¿Cómo andas de tanque? O sea, imagínate si tenía un misil de tanques ¿Qué tanque tenés? ¿Ah, el tanque del nuevo DLC? ¿Eh? Sí ¿Qué te necesitas, boss? ¿Algo de wheels? ¿Puedo traer un rato? Eh... Estamos yendo a pasear chiqui Y no hay nadie allá, ¿verdad? ¿Dónde era? Ah, no El hangar está acá Se pide acá No me acuerdo No me acuerdo, boludo Titán Savage No ¿Cómo era que se llamaba el invisible? Vaya uno es a ver Akula, no Akula, eh Akula, Akula Akula, 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 acá A esos de marrón tenemos que ir a joder Que están haciendo misiones de hoy ¿Para qué? ¿Y chiqui? ¿Chiqui necesita ningún amigo, boludo? Mirá, me lo dejó acá, chiqui Me lo dejó acá Agus Laza Ar... Ese es argentino Ah, bueno, serás detective, ¿no? No, puede ser Argelia Saludos, hosting Yo soy detective de tipo libre Sí, hosting gamer 4 life 4 life Metete, metete a la montaña Derecha, 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 derecha Dale, 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 dale Metele, metele, que sea pastel Metele Ya no sé para qué carajo me subo al auto con el chiqui Ahí está Tenés menos sangre, chiqui Aquí el apoyo aéreo Vamos a donde están los marrones estos ¿Dónde están? ¿Y dónde están? Están transportando, están transportando Estos están haciendo misiones de vehículos Están en el edificio más caro Va El que era el más caro Nos van a enganchar a una tona violada Estamos yendo con el helicóptero con chiqui Está mal, yo venía para acá como un pendejo Tengo que goler Invisible Y pediste algo, boludo Pediste un... Tenés el helicóptero de la organización Estaba pedido como un Big Mac, ¿no? En el canal Ah, tuve las cosas Pesteado ¿Dónde van, chiqui? Decime dónde van Ya te digo ¿Qué es el barco amarillo ese? ¿Por qué están amarillos? Mirá cómo me ponés, chiqui Van por ahí Mirá, yo te sigo marchando No, no, pero decime, chiqui Si no abro yo el mapa Están yendo para los lados del helicóptero, mamá No, doblaron Está pedido Vos seguí derecho Seguí derecho Ojo que tenés uno, Brian Seguí derecho Sí, obvio Qué preguntas son esas Están por autopista, Lucho Listo El que tiene el auto Sí, sí, sí Está por autopista Lo va estudiando otro Está Mirá cómo se caga todo esto Se pinchó Se pinchó ¿Lo ves? Se quiso subir, loquito Yo tendría que ir con el flash atrás, boludo Es que no apunta No sé por qué no apunta Voy a pedir el flash ¿Vos sabés qué? No apunta, ¿no? No sé por qué ¿Dónde pingos están yendo, boludo? ¿Entre que tienen lag, boludo? ¿Entre que tienen lag, boludo? Pero tremendo, pero tremendo lag Voy pa'í Eastor, tío Este igual le entrega al auto Y me quedo matándolo, sabéslo Porque me hizo gastar misiles Nada más Pa'í Tienen tremendo lag No sé si soy yo ¿No estamos en la misma organización todo? No, no No, yo no Eh, chiqui, sí Yo sí ¿Yo? ¿Yo? ¿Por qué no? ¿Lo evitaste en el mismo? Pua, hasta acá escucho los Los misilazos de lucho, boludo Eh, no, pero se me escapó Se me escapó, se me escapó Se me escapó, chiqui Cuando puedas, invítame Así ya nos matamos, boludo Voy Voy a contratar socio Amigo Lo tengo, lo tengo, lo tengo No, 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 pero ¡Córranse! ¡No, viene este! Dale, parguelón Maté Había venido el compañero Me quería matar el compañero Tomate ¡Vamos! Fagotito Destruir el auto Bien Lo vemos Ahí viene, ahí viene, ahí viene Se armó, se armó Se picó, se picó ¡Pua! No me llamarán el intratable, ¿no? ¡Pua! Hasta contra los policías Estoy matando ¡Llego la mafia, amo! ¡Cachango! ¡Cállate la boca! ¡Cachango! Ahí se fue el organizador Llego la verdad de la crew ¿Se fue de la sesión o qué onda? El que era el capo de ella, sí ¿Se fue de la sesión o sacaron la...? No, no, el capo se fue Se fue, quedaron... ¡Ya, quedó el modo pasivo! ¡Ya, no! ¡Ya empezamos, boludo! Y se fue el otro Quedó ese solo ¡Ay, nada! ¡No, este estaba ya! ¡Cagones! ¡Ya estaba ya, fue ya, fue! ¡Vamos a buscar nueva víctima! Yo hasta que vine, boludo, ya lo hicieron cagado Lo maté a doy Voy con el camión el mío acá ¿Qué organización hay? No hay una organización grande ¿Te veas muy bueno que el juego, viste, el magia? Que sea así, como este día Pero más, que tengas que defender tu zona, cosas así Escuchame, ¿qué hacemos? ¿En qué vamos? ¡Anda, rápido! ¿Eso, Brian? ¡Poh! ¡Subiste! ¿En serio? ¡Oh, subite! ¡No, mentira! ¡No anda un carajo! ¡Eh! ¿Qué cojones? ¿Esto es un tanque o es un...? Bueno, espera, boludo De comparación Bueno, a ver, vamos a buscar víctimas Muy bien Es que están todos separados O sea, no hay un grupito Llamo al estrés para que no me jode la policía O sea, me está jugando en un lugar Hay un auto... No sé si es un auto volador esto ¿Qué caramba es esto? ¿Qué hace, Enrique? ¿Todo bien? Escuchame, te vengo a comprar un AC4 Ah, mirá Hay un punto rojo En el yate amarillo ¿Qué es el yate? ¿Yate del beat de la organización? ¿Qué es eso? La policía 4 estrellas, loco, eh Llamo a la policía 4 estrellas, loco, me cago Pasa que cómo carajo vamos hasta el yate Debe tener vigilancia, ¿no? Jorge, tenés que hacer el truquito del TCN Vamos, así jugá con nosotros Sí, mal, Jorge O te cago a ping ¡Ojo, Brian! ¡Ojo, Brian! La concha a la madre ¿Está bien? Me bajo, me bajo, me bajo Acelera, 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 acelera ¿Qué pasa, boludo? ¿Ale querías pelear? ¿Querías pelear? ¿Querías pelear? ¿Eh? ¿Eh? ¿Querías pelear? ¡No! ¡Me mató la policía! ¿Te hiciste mierda? Sí Está regalada esa botija Viene con un auto contra el tanque este Está loco Ese de goma, boludo ¿Se quedó girando? Me recortó el mambo, el Chanta, boludo Yo estaba comprando bala, amigo Es loco Si eso es malo, boludo Hacia hay dos juntos Hacia la derecha Hacia la izquierda hay dos juntos En la tienda de ropa Ojalá, a tu derecha Ojo, Chiqui Ojo, Chiqui Está cabreado, diría uno Diría uno, está cabreado Ah, no, no está por acá Está con el Chiqui Guarda tu espalda, Chiqui Que no va a pasar, Laro Yo tendría que destruir el vehículo Qué bueno está el truquito De ponerte primera persona Y esto, amigo Claro Es lo mejor Yo para disparar con francotirador Al menos Uso la primera persona Me daba buscar una armería Como el agente Sin que Me corte en el mambo Vos, yo estoy acostumbrado De todo el lado Al parar con primera persona Me caga, Chiqui Tiene un par de tiros Ahí Lucho, acá hay Acá hay un verde y un naranja Mirá Acá comprando ropa Vamos, vamos, vamos Me estoy quedando sin batería en el mando Me cago en la hostia Joder, tío ¿En qué vehículo vamos? No sé Ojo que se creó la organización La organización Eh, moto, moto voladora Tiene moto voladora Eh, el chabón Que matamos nosotros, eh El que estaba matando recién, Chiqui ¿Qué? El que estaba matando recién Tiene moto voladora Ah, ¿sí? Sí Y sí, no aguantan nada Salen y mueren Mirá Con el Chiqui Ahí se fue No vino Salen y se mueren Concha de mi madre Concha de mi madre Tiene un autólogo Tiene el camión Que no está muy roto Un kilómetro De juego Tengo, a ver Dani Hay tres acá Hay tres personas En la misma tienda What? Listo Listo Bien, Chiqui Para, para, para Voy a poner a cargar el mando Que se me apaga Chiqui Se me dijo solo Se fue a la pica De caña Tenía peleada Hijo de su puta Hijo de su puta Quería escutear tanto que no sabía qué poner Me salió a mí Haciendo el desmadrito Hay que tener cuidado con el loco de la moto Que no sé dónde está Me cago a ti No lo vi ¿Dónde está? Eh, abajo del puente Ahí no ¿Abajo del puente está? Sí Sí Se escucha el Justin Porque no tengo En realidad El Ay, hijo de puta Lo maté Ahí lo mataste Lo distraje yo Lo mataste Guarda el otro Guarda el otro Guarda el otro Guarda el otro La esquina Ah, ya está Ah, tiene el francotirador con Coso Explosivo Sí Comió Comió, güey ¿Te mató? Yo ya dejé Gracias, querido Roberto Game Esas balas La verdad que esas balitas Me tiene podrido Lucho Contale a tus suscriptores ¿Qué cenaste hoy? ¿Cuál fue el menú de Lucho? Sí, se fue la pija, ¿no? Blanco se fue la mierda No, no comiste No comiste Porque tenés la posibilidad De comerte esta Y la de Brian ¿Crees? Claro Se fue la mierda Se fue un auto Se van todos vos ¿Qué onda? Aquí viene uno Lucho Aquí viene uno Lucho No, no tiene el miedo Sabes que venimos De la mafia monkey Sabes que somos Todos humanos ¿Está por arriba O por abajo? El verde Ahí se va No, se va, se va Se va ¿Vos qué onda? Ahí está la persona A tu derecha Se va, también se va Puso pausa ¿El verde? No, no se va El verde viene por el callejón Está en camino Está por Ahí 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 Creo que tengo lag yo, ¿no? No, ni idea No, pensé que me había matado Lag, puta madre Chiqui, ¿dónde mierda estás? ¿En la armería? Pero esta botija Inició la guerra A él y se va, ¿eh? Es pa' matarlo Viene de la moto Viene de la moto voladora ¿Está voy? No, pero es otro Viene de la moto voladora Es otro, es otro Es el que me parece Que destruyó el auto Y Lucho Lucho, mataste a un director A Brian Ese es el Lucho El que yo El que yo destruyó el auto Igual que pesa que está la policía Eh, no, no El que destruiste el auto vos Es con ese Era ese algo Es el STI 737 Era en La organización marrón Este es otro Qué pija que tengo Con los botones acá En quilombo También nosotros estamos haciendo Quilombo Al lado de una cosa de policía, ¿no? Sí, no Pero la policía igual Está muy ladilla Mirá, el Dani Otro más que se fue Ah, vos Estoy dando vuelta Como un pajero ¿Me estás jodiendo? Por eso no me gusta Entrar más La gente Se espera y se va A ver, no, ti A ver, no, ti Es un mate La señora 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 ¿Qué dice La señora La señora Acá hay un verde Voy a buscar el verde Voy a hacer el bond Y ahí vengo ¿Eh? Ojo que el verde El verde es el que Tiene los misiles El sniper Cosso Ah, no Ah, el verde Clarito No El Brian No sé Qué tiene el sniper Con explosivos Ya lo vio Oscar verde Ah, la chile campeón Volvieron los directos De Play 4 Pero lo mate Y me voy ¿Eh? Hijo de puta Me dejó ahí Solo Este mal lo mate De la acción pública Ah Me traigan Acá le dejé Tu pedido A tu cliente Me parece Que se va satisfecha A ver Uff Sí No, que hijo de puta Vos Me tiene repodrido La policía No seas malo No se puede jugar así No sé si Alboque Por el amor de Dios Sí, está pesadita, ¿no? Pa No, no, no Está muy pesada Está más pesada Que antes Ahí uno con un camión atrás ¿No? Me parece que va a aparecer Un camión atrás Mirá En el mapa ¿Un camión rojo? Sí, titilando Eh Sí Es un No No, eso es un Un coso Un Una misión Ah, tengo uno atrás mío El Federick Eh, sí Los que tengan play Están viendo el directo Pueden agregar O sea Cuando vean el video Te dejo un regalito De navidad Después si querés Ah, se fue el Federick Anda cagado Feliz Navidad Se van O sea Ya se fueron A ver La sesión A 18 No eres tú No eres tú No eres tú Soy yo ¿Alguno me empieza a buscar? Eh, no sé ¿Dónde estás? Pará que quiero Quiero ir a matar al rojo Al camión Ah, lo está escoltando La moto Me parece Sí Lo está escoltando La moto voladora Tiene la Mierda La concha de tu madre Con esa moto De mierda Permis ¿Vos sabés que Voy a tener que Ponerme la moto Esa de mierda Y no me gusta? Ponete like La uso yo La tengo ¿En dónde es que la tengo? Es que no me acuerdo Ni dónde la tengo La moto Pero la primera No es a la que Vuela re zarpado Ah, no La primera La primera no la tengo Bueno, pedí esa Y fue Lo voy a buscar con esto Eh A ver Es que no me acuerdo Dónde está Creo que estaba En el centro de operaciones En el centro de operaciones No En el terror Terrorible ese ¿Cómo es? Eh Acá 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 la tengo Acá la tengo Acá la pedí ¡Qué condocción! ¡Vuelta! Amarillo este Está matando desde hoy Al loco este Al Alex Me parece que Vamos a tener Que hacer justicia Ah, están acá Allá está Mirá Chiqui Allá está ¿En dónde? Allá En el semáforo Toma Dejo el Dejo el flash Yo voy a ayudar Al loco este En realidad No le voy a ayudar Lo voy a matar yo también Vamos a matar esto Brian ¿Dónde está? El amarillo No sé qué mierda era Bueno Las manos No llegan Me parece Ojo que el Steve Este está afuera del radar Y anda en la moto Este ¿Qué rimini sabe esto? Noventa y pico Y... ¡Ojo! ¡No! ¡Qué tarado! Mirá dónde salté ¿Y por qué mierda No dispara La vieja de tal ¿Qué divertido? ¡Qué divertido! ¡Qué guay chiqui! ¡El ex machiada monkey! ¡Ah! Voy a matar el camión rojo ¿No? ¡Claro! Es el que está escoltando Mirá que el El que está fuera del radar Está escoltando el camión Tené ojo Dale ¡Vengo! Es el que me mató a mí Sopla gaita Cali quieto Es re caliente Sopla gaita Vamos 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 Venimos La mafia monkey La funda en primera persona El amarillo Me dejó en la loma del orto La puta madre Con este juego de mierda Los respawn Te digo que ¡Oh! Quedo al lado tuyo Yo como un pendejo Es que no puedo salir de acá ¿Por qué no me deja? ¡Ah no! ¡Qué asco es este juego! ¡Por favor! Me pone muy nervioso Che Lucho En el red En el DEAD ¿Es difícil y gana plata? Está jugando Una persona con el hyperpesado ¿Eh? ¿En el red ¿Es difícil y gana plata? No Lucho Salí de acá A la concha De tu hermano No es que me saca con vos Boludo Estoy tratando de salir Boludo Y el otro está jugando Pero vení Va por acá ¿Por dónde va? Hay uno por acá Se pidió un avión El hijo de puta Está por acá El amarillo ¿Dónde está? Está jugando con Le pega un tiro y se mata Está jugando con sniper pesado ¡Boom! Tiene tiro Se va a matar Lo más probable ¡Me lo encontré, compa! Lo recién me he tocado ¡Toma! Lo bajé, Lucho No, el rojo El otro Tenés que Sí, sí, sí Pero el de la moto voladora Viene un avión, Lucho Viene un avión, Lucho ¡No! ¡Mónica! Lo maté al de la moto voladora Ya está Pedí el tanque, Brian Pedí el tanque que tenías recién Vamos a matar el amarillo Vamos a descansarlo De alguna forma Lo vamos a descansar a este El verde ¿Y este quién lo conoce? Me parece que me va a pedir el avión Se bajó Se bajó Se bajó Se bajó Se bajó Se bajó Me va a matar ¿Dónde estás, Chiqui? Ya está Ya está Me fui Ya Lo maté al de la moto voladora Ahí viene el avión de nuevo Sí Ya volvimos El sniper está bueno Bala explosiva para los aviones también Hay uno con avión Dijiste que ando con la moto Tú le voy a buscar Está acá por el helipuerto Voy Al amarillo le pide un francazo Que no puedo creer Cómo no lo maté Lucho, ¿cuánto está esta moto? No, no sé Ni idea Te vas a juntar para comprármela Que tengo pinta De lista de precios Eh, eso es homofóbico ¿Algún problema Que me gustan los hombres O sea, si me gustas vos ¿Cuál es el problema? No No, pero yo no soy hombre Te equivocaste Eh ¿Qué sos? Es un sex indefinido Tomá Que se lleve el misil ese De silencio No, ¿cómo que no lo maté? ¡Qué falso! ¿Cómo hice para esquivar Con ese helicóptero de mierda? Lucho, ¿es normal que no me ande Para tirar misil esto? Eh... Capaz que tiene los misiles Contados No sé, ni idea ¿Qué pesadito que es, eh? Si la destruyo la moto ¿La podés pedir de vuelta, Lucho? Sí, pero me aparece acá La moto, querido ¿Dónde estoy yo? Bueno Bueno, sí La voy a romper Y la pedí de vuelta Así lo voy a buscar El avión Es que no puedo, vos No puedo Con la policía no puedo Te juro que no Me desespera, vos Es muy dadilla la policía Pedí, pedí, pedí La moto De vuelta, Lucho Pará, pará, pará Oh, ¿y este chabón Que me tiene las bolas llenas ya? No podemos, chiqui No puedo estar parado Porque tengo un avión Ponete, ponete modo pasivo Yo voy a buscar la moto Ah, creo que no pude Yo no uso modo pasivo Ahí estoy, ya estoy Llamando a la moto Morse Mutual Insurance ¿Cómo podemos ayudarte? Acá Está acá, está acá atrás, Brian Está ahí con usted la moto ¿La voy a buscar? No, no, pará Que le llame Para que me la arreglara Ahí se murió Está en la loma del orto Este, boludo ¿Dónde está el amarillo? Allá está Está el blanco Por acá también Uh, alguien nos franqueando Te mate y se mata ¿Ves bien? Sí Cuidado el caerlo, loco Más que me equipa Guau, 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 vítelo No No ¿Quién está tirando? ¿Es este, no? ¿Que está tirando? No, no creo Es el amarillo Es el amarillo Me parece que está tirando misiles Está tirando granada O algo de eso Está cabiendo aquí, lobo Ah, le pegué, le pegué ¿Cómo no lo maté, boludo? Le pegué en la cabeza El Nico Pena Ah, no Estoy directo, dice ¿Estás viendo a vos? ¿Quién? El chabón que está con el avión No, no sé, ni idea Nico Pena Dice que te mató No sé Me mandó mensaje a mí Y estoy viendo tu directo Ah, se debe haber confundido Que deje de matar Porque lo denuncio por puto Y cómo carajo Y si a mí no me Yo no lo tengo eso El chope sí No es capaz Ah, ¿sabés qué? Debe haber entrado al directo Porque vio el IDE Por eso me quiero cambiar los IDE, boludo Me quiero cambiar de cuenta No quiero tener más nombre De nada El Guasol Claro, cosa que no sepan O sea, es obvio Que entra una sesión Y tutoriales suy Buscan en YouTube Y ya está O sea, no me importa O sea, no me importa Igual no, pero O yo buscó un Nidra Un casa, eso Pobre Dale, puto Es para hablar del avioncito Que estás jodiendo Tomá la moto, ¿crees? Dámela Pará, es que me va a matar la policía Mientras callamo Suicídate A ver si Me mató la policía ¡Talento! Bueno, la idea No casualidad Se quiso matar El puto de mierda Ah, me escribió el loco este Se ve que me mató Me mató sin caro, me parece Pará, ¿qué te pide la moto, chiqui? Qué tensa Que era policía, boludo Vos, está más ladilla la policía, ¿no? Ah, ahí vengo, bro ¿Qué es eso? La pared de pecho ¿Qué? ¿A qué le voy a agregar al guachete? ¿Cómo le llamaba, Nico? No, me puso que me mató sin cara Acá ¿A dónde tenés la moto, me dijiste? Eh, pará que no te dije Dame un segundo ¿No? Ah, mejor Vengo para acá y hacemos una... ¿Se me cortó el directo? No, no, no se cortó ¿Qué pasó? Se fue Creo que una organización, Brian Nos quitamos los dos Eh, si quieren venir para acá Y hacemos las misiones Estoy solo En una pública Misiones Misiones Ah, con razón Usan la moto, eh Anda zarpada la moto esta Sí Si la controla Yo creo que hace una banda ¿Y qué es el helicóptero? El helicóptero es la policía, mirá Si quieren hacer ¿Qué era lo que dijimos para hacer? Lo de la... Lo de la... Ventas de autos, ¿no? ¿No? ¿Le da plata a usted o no? No sé La verdad ni idea Eh, Lucho, ¿me puedo unir a tu sesión? Sí, yo qué sé Una, sí Mientras no rompan las bolas Hagan lo que quieran ¿Qué es el helicóptero? ¿Qué? Invitar a alcanizar Ahí tengo que crear yo, ¿no? Eh, sí ¿Para qué tiene que crear Brian? Así probamos vender los cost ¿Cómo me bajo? ¿Cómo bajo? como bajo como bajo de la moto triángulo no te caes en serio me caigo o te cago a tiro dale confía en mi, mirá, pelotudo es amenazado parado caigo a tiro a piña ya le iba a caer a piña y cuando hay en mis nombres quien vas a decir si sentí que todo el cielo si no me equivoqué el Bunker S.A. no me gusta trabajar para chirusos pero bueno si te morí de ganas hey Lucho habilita la moto hay algo que hay una mercancía que es la mercancía esa acceso al vehículo crudo amigo que si tarado si recién estabas en la moto si porque estaba en su organización pero ahora no me deja ah porque somos de otra te tiene que dejar a ver ahí no tienes acceso a este vehículo personal pertenece a tutoriales uy pero si dice vehículo acceso al vehículo club y amigos nadie a ver ahora ahí está lo eliminaste le corrí para un lado le eliminaste lo he hecho si no lo quería decir porque no sabía como se le iba a tomar no quería probar con eso primero no para acá que pido el único aso gracioso arrojado ah no tengo auto para vender donde tengo que ir al garage y esa caja amarilla que es y cuando alguien me nombre busca la mercancía en el estacionamiento cancion de macho voy pa esa misión no 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 casi mató una señora en serio tengo que entrar acá desconocido imagen adjunta what the fuck no 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 pero obtener no quiero vender como vendo eeeeh tenes que para vender tenes estás en la oficina no tenes que ir al garage tenes que ir al garage para vender ta madre y si te dije yo creo que un camada entro con ustedes estás enojado lo donde carajo está el auto vos va a estar en el último piso sabía porque me descansó más bien y si estaba acantado estaba acantado lleva al garage del club nocturno la verdad estoy haciendo la creo que con esto te sube la fama que he estado ee despues compras y si te lo gusto no es que he llegado donde del carro es el carro donde lo tenes ah hay un carro nocturno al garage al garage al garage del club nocturno Hola, te vengo a ayudaaaaaar ¿Aceptas mi ayuda? ¿Y por qué hablas así? No tengo problemas Me parece Pocoyo Quédate quieto Pocoyo Quédate quieto Arté Así buscás a las pebitas, ¿no? Pacho, vas enojado, loco Ay, yo lo entregué para Brian, la cuncha de mi hermana Yo por eso estaba callado dejando que lo hagan ¿Por qué no me avisaste la puta que lo parió? Yo estaba callado, yo sabía que le iba a decir, si estás trabajando para que estás con él Acá Que pagate su parte 18 mil ¡Qué falso! ¡Qué falso! Para que lo guardo estos 18 mil porque después se me van a perder ¿Qué pidió? ¿Tres autos llevo? ¿Sí? ¿Sí? ¿Y por qué no vienen para acá mientras? Sí, porque estaba trabajando para vos, querido ¡Dá! ¡Muevenlo, gente! ¡Pago les pago, dale! ¡Muevenlo, gente! ¡Vengan para acá! Que te parió Es que no nos paga nada, boludo Nos da un mate cocido con leche y pan viejo, hijo de puta Sí, sí, sí Hola Tienes que tener más socios presentes en tu almacena Saludos, Black ¡Uh! Black me dice uno versus uno ¡Uh! Me diste miedo La verdad que no La verdad que no Disculpame, pero no puedo aceptar ese desafío Ya con esa actitud De venir así ¡Uah! Uno versus uno La verdad me diste miedo Disculpame, pero no Sos tremendo pro ¡Métanse acá! Se dice buenas noches ¿Cómo les va? ¿Bien y vos? Tranqui, bien acá Andamos ¿Qué tal tus señoras? Esta, esta, esta gente Yo te digo que Educación era la de antes Sonó como un viejo de mierda el chico Imagínate que chico iba a la escuela ¿No saludabas? ¿No saludabas a tus padres cuando llegabas del colegio? Te cagaban a palo Ahora no te pueden pegar Porque los puedes denunciar Antes Si andas a denunciar a tu padre antes ¿Sabes qué? Te daba más palo todavía ¿Ya entraron acá? Eh, no, no, no Pará, pará, pará Estoy yendo, estoy yendo Pasa que tuve que empujar el auto Porque me quedé sin auto Ah, muy cool Ya está un chico Tenemos que matar este Y si, se merece, boludo Me gustaría un juego como el mafia Viste tipo como que Sería como esto Algo así, pero que cada uno tenga un nivel Viste tipo un nivel O sea, uno que sea el capo ¿Qué es lo que quiere este? Atendelo vos, chiquis Que tenés tiempo Porque la verdad que Voy a hablar Voy a hablar con ¿Quién es el creador de mafia? ¿Qué empresa? Eh... 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 No sé qué se llama El de... ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿No es 2K? Pensé que era 2K, boludo Ah, puede ser Algo de eso No, no me acuerdo La verdad, si querés te me llego No, la puta madre Mirá lo que me mandé Por leer Saludos Diego Saludos Fernando Pablo Y no lo saludé Perdón, perdón, perdón Mal yo Después de esa educación Estúpido Se bajaba el otro Sí, salaba Escaliente, boludo Pa, pará que tengo un problema con este auto Pará que no leo más mensaje, está Siéntate por ahí, pibe Ahí te tiene Es más fácil de instalarme porque tengo policía, pibe Se cayó el sistema Ah, se cayó el sistema Ahí es típico cuando hace un trámite Se cayó el sistema ¿Le puedo hacer una pregunta a Juan Lucho? Decile nomás que te está escuchando Eh, Juan, es para vos Sí, ancianos, ya que adorníquelo Ah, para mí, Dios ¿Qué onda? ¿Qué mierda es Juan? Digo Qué malote crack Saludos Dejá tu dislike nomás Y anda por donde viniste Denunciar, quitar, bloquear Y todo junto Dale, Telma Preguntás tranquila NOOOO Oh, no Bueno, hoy le invité para hacer un barnizba Besita en la coja ¡Qué rabino! ¡Qué culiado! Y no sé qué voy a hacer el 24, porque como nos festejamos nochebuena... No, naqué. ¿Y si salía los tiros? ¿Y ahora está Lucho? ¿Ya llegaste? ¡Ya voy! ¿Dónde pingo está? Lucho, poné la cámara. Lo que pasa es que estoy haciendo el directo desde el Play 4. O sea, desde el Play. No tengo prendida la computadora. Encima que prendió el Saumerio, boludo. ¿Ya está? Sí, ya está de acá. Dale vos, dos horas para poner la venta del auto. Y el más feo que se lo va a llevar Chiqui. Ah, porque el traborete era ahí. Ah, ¿por qué? ¿Te gustan las menores o las mayores? Dicen... No, no, a vos. A Juan. No, no te puedo responder esto, pero... Mirá... Bueno, en realidad sí te puedo responder. Me gustan las mayores, pero... Si llegase a tener una hermanita, no vendría nada mal. Si es recién nacida, mejor... No... No, está, Chiqui, te fuiste el carajo. No lo choquen, no lo choquen, porque perdés plata. Decime que me querés, Brian. Ah, el cauro, ¿tenemos que ir para distintos lados encima? Puede ser, sí. Pero mire que... Yo estoy llevando re peor, amigo. Yo lo tengo que llevar 8 kilómetros, amigo. No, yo lo tengo que llevar 2. O sea, ya estoy acá nomás. Hijo de puta, Lucho. Mira, 9, boludo. El más lejos. ¿Vieron que todos los que están entrando se... Se caen? Están yendo. Sí. ¡No! Sí, porque yo tengo un chip activado. Lucho, 140 pesos, Lucho. Mirá, apretá fichita para abajo, boludo. Yo tengo 56 pesos negativos. ¿Dónde dice eso? Apretá fichita para abajo, ¿no? Tutoriales subí, menos 140. Yo tengo 56. Ah, sí. Bueno, vos te reís. Una vez estábamos haciendo esto con Vini y con Abel. Los autos de Abel, imaginate, ¿no? ¿Sabés cuánto...? El con Vini terminó perdiendo como... Como 100.000. Le salió más caro la cosa que... No, perdón. Abel fue. Con Vini fue que chocó el auto. Ah, le hizo de gusto. Uy. Acá está. Mirá yo cómo lo estoy llevando para que el Brian no pierda ni un peso, luego. Es como ese ruido de hecho. Hacerme vueltas y te gustan a Happy. Gracias, Adit. Estaría bueno que le dé plata a usted. No sé si era plata a usted. Me gustó que me mataste. Salido, Nico. Lucho, ¿cuánto sale el plus? No tengo ni idea cuando sale, pero podés hacerte una cuenta. CREATE una cuenta ahora. Pásame tu dato de la tarjeta de Kraytrix y te lo hago más barato. CREATE una cuenta y pedí los 14 días. Brian tuvo que hacer... No, Brian no. Abel tuvo que hacerlo, ¿no? Yo no. Yo lo tengo que hacer. Ah, lo que pasa es que te piden una tarjeta de crédito. ¿De dónde es el chabón? Saludo, Lucho. Jorge, no sé. Feké de Argentina. Y que se compren y que se piden a Wallahol una tarjeta gratis. No tenés que pagar nada, ni el costo de pormenas, ni el mantenimiento, ¿no? ¿Qué es una prepago? ¿Es tipo una prepago? Es una prepaga, pero te lleve para el Pudurati. ¿Pero es internacional? No sé, ni idea. Es visa, se me da que sí ya te... Ah, es visa, sí. Yo tengo una prepaga, que es la Prex, que es internacional, es de Master. Che, boludo, qué grande el Brian, guacho alto jefe, boludo. Encima que te paga el sueldo básico, te da comisión, loco. Gracias, Brian. No, ¿a quién no llegó todavía? Y yo tengo que ir a nueve kilómetros, boludo, no llegué todavía. Dale, loco. Mirá que estás, ahorita me las vas a pagar. ¿Te paga, chiqui? ¿Te da plata, guay? ¿O no te doy plata? Yo no me fijé si me dio plata, vos, ¿eh? Ahora terminemos la mansión, creo. Ahí me encantaría que el mafia sea así online. Qué raro que no hay nieve en Navidad. No, lo más probable es que lo pongan el mismo 24. No es como antes que lo ponían una semana. Como una semana antes lo ponían, ¿no, la nieve? Sí, antes sí. Ahora no, ahora la ponen el 24 y la sacan el 25 ya. Como si le cuestaría mucho, ¿no? No les cuesta nada. La nieve estaría muy bueno que sea un... Un... Eso. Dilo. ¿Cómo entendiste? No me sale. Te juro que lo intento, pero no me sale. Quédate quieta que te haganchado una BC ahora. Eso, ¿cómo es? Un... ¡Ay, no me sale! Me cago en todo. No me cago bien en cada que cae eso. No, no, un... ¡Ay, Dios mío! ¡Un cambio climático! ¡Bien, Brian! ¡Me estaba por explotar el CLB! ¡Un pronóstico, un pronóstico, tío! ¡Iba, estuvo bien tu ayuda! Eso me ayudó a saber que era un cambio climático. Ahí va. A ver... Me pedí el prota. Ojo que hace tiempo que no... ¿Y le pagan a todo o a mí solo el más? Ah, no sé por qué. Se entregan tres vehículos. 94.000. No sé por qué justo me están descontando de los garages. ¡Me cago en todo! Ah, está. Ahí me dio 39.000. Me parece que lo habrá dividido, ¿no? No, no, no. No, 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 creo. No, 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 divide, no. Y, pero la comisión es de 94.000. Ahí me dio 39.000. No, no creo que nos haya dado tanto. Y tampoco es tanto, boludo. ¿Cuánto es... ¿Cuánto quedan? ¿40.000? ¿20.000 le habrá dado cada uno de ustedes, boludo? Sí, puede ser. No me fijé. Es más, voy a hacer eso. Voy a poner la plata en el banco. Para saber cuánto... No, igual te la deja. Te la pone en el banco. Literalmente me parece. Ah, ¿la pone en el banco? Sí. Cuenta directa. Sí, verán. Creo que no me pagaste acá, ¿por qué? Te estaba diciendo, Lucho, que a mí me dio 39.000. Y decía comisión 94. Vale, chiqui, tirate. Así que no sé. Sí. Y encima la tenías que esperar ahora para venir de otro, ¿no? Sí. ¿Qué misión da más plata? O sea, de esta... O sea, ayer hicimos misiones, Lucho, de esta, la de Madrasa, nos dio... Sí, pero son cinco, nada más, boludo. Claro. Es un embole. Yo digo para aprovechar la sesión que la tenemos sola. Chiqui, vos no tenés que llenar el club de motero. Sí, lo tengo que llenar, pero vamos a llenarlo de Brian, después llenamos el mío, boludo. Pero Brian tiene plata, boludo. Pero acá el pobre llegó. Yo te haciendo de gusto. Bueno, hace una cosa. Llegame hasta acá. Sí, ya sé de dónde eres tú, boludo. Please, please and kill me. Kill me. Che, ¿te molesta si te voy parando con algo? Estoy menstruando. No, 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 no. No, 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 no. No sé si lo conocía ya, loco, ¿no? Chiqui, me habrá apagado a mí. Está menstruando a mi personaje, no me jodos. Ah, qué hijo de puta, boludo. Nooo! Sí, me habrá. Tengo unas ganas de lanzar como el otro día, así como un juguito. No, 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 no. Ah, qué hijo de... ¿Qué fue que nos dio asco? Ah, el otro día me sentí muy mal, casi vomito. El licuado de lanzada que me está dando el chiquio. Qué asco, boludo. Pero pará, ¿por qué era? No, 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 no. ¿Qué era? Eh, te habló de alguien que se comía un cóctel de fruta y lanzaba adentro del vaso. No, 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 no. Creo que yo estaba tosí, casi lancé alguna boluda. Casi salió en el... No, no, pero me dió en algo. Ah, te imaginás comer algo, lanzarlo y tomatelo, había dicho. No, 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 no. No me acuerdo qué fue, pero no fue eso. No sé, pero me dio mucho asco. No, 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 no. No sé, amigo, pero yo me acuerdo que había visto el video de una mina que sacaba el tampón usado, chorreando todo el chinchurri, y se lo chupaba. ¿Y qué haces mirando ese video, chiqui? Es mi fetiche, boludo. Qué bonito luego que me existen cosas así. Mi fetiche. Bueno, pará, me voy a salir de la organización de Brian, entonces. Ah, pará, que terminamos como full walker. Pará, que Lucho me dice a mí que tengo problemas para manejar y mirá. Estaba apagando el cigarro y la puta madre. Yo sabía que Brian nos va a terminar matando, vos sabés. Y a lo más probé, y luego. ¿Qué dije? ¿Qué te dije? A mí no me mató porque estoy de la misma organización. Pero seguro que fue sin autopuntado, así a ojo, diría uno. Ahora entiendo por qué la gente te mata y se pone en modo pastillo, puto. Ah, renojado. Yo me quedo a pie, pero vos también. No me pegués a mí, tarado. Me cago a tiro a mí, chiqui. Pues sin querer, vos. Invítanos a la organización, chiqui. Pero salgase, boludo. ¡No! Pará, que... Ah, me salgo de la organización. Ahí ya está, invitada. Ah, pará que me invité. Yo quiero invitarlo a la del motero, no a la de BTS. Invítalo. Son diferentes, vos. No me dejas la de motero, tengo que ir hasta allá. ¿Eh? ¡Penejo! Claro, porque yo tengo capa para invitar al Security Server. Y salí de Security Server y hacé la de motero, subnormal. Pero no se puede. ¿Cómo que no se puede? Poner retirarte del Security Server y poné un club de motero. Ah, verdad. Pará que voy a ir, a ver, hijo. Me voy a pedir una moto igual de paso. Vamos, vamos. Sí, sí, vamos, vamos en moto. Yo no sé qué moto tengo igual, así que... Me gustaría mucho esa la moto de la que me compré otro día, pero no tengo ganas. Ya no tengo ganas. Ahora los invité. APTX. Sí, volteo. Sánchez a Varus. ¿Cómo te acepto, chiqui? I'll get there as soon as I can. Y... La Diabolus pedí yo, Diabolus, ¿algués se llama, no? Ah, invitame... ¿Estoy yo en el coso? No, no. Ah, invitame de nuevo, chiqui. No quiero. Ah, ahí te invito. No, no ir a esta moto. Creo que pediste la que yo quería pedir, vos sabés. La Ninja pediste vos, ¿no? Ah, sí. Esa misma quería pedir. Bueno, está. No estoy con esto. Ah, pero pará, si con la cosa de motero puedo... Con la cosa de motero puedo, este... ¿Me invitaste? Sí. Dale, Subnormal, invitame. Hijo de puta. Pará que Brian está... Ah, aburrido. Ahí lo invité al negocio. ¿Cómo que se llama esa, Brian? La Diabolus. Acá, Diabolus. Era una patada, pero no sé cómo era. Es apretando... No te voy a decir. No, pará, chiqui. Vamos para allá porque tenemos las motos. Bueno. Estamos en 2 segundos. Uh, chiqui tiene que la mina que me voy a preparar la metanfetamina. Porque... El caco... ¿Ves este? Este es acá. El gorgo este. Ah, ¿es este de los que vos, puto? Si te gustan los hombrados. Este es mi marido. Lo presento. Se llama Julio Ramón. Alias Juan Dardés. ¿Y él es mi hijo? No, se llama Halo. No. Y se quiere... No, ahí pongo la mía. Acá tiene todo el elenco. Acá tiene todo el elenco. El patito feo. Volve a mirar. ¿Estás lucho? Ahí se vienen las preguntas serias. Estoy yendo. Ah, igual la celos. Y yo no necesito ir hasta allá. Estoy a dos cuadras. Voy a buscar un poco de agua. El choto te lo voy a meter de puto. Oh, re turbio. ¡Derriba los aztecas! Uh, me partí la frente. ¿Qué, bro? Con el palo este. Hay uno por acá. Dicen que a Telma la tocaste y después te la violaste hasta Nicaragua por la colina. No, cantarán, cantarán, cantarán. Y la cámara del Juan suena. No, 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 no. Dice, este patito la esquivaste. Che, hay un chavo. ¿Quién es? Ah, el esto, el Nicopa, el Pena, el Nicopa, el Nicopa, está. Dice vivo algo, Lucho. ¿No es que fuiste por la más cerca? Yo voy por acá. No sé qué estás hablando. Es el Nicopa que es el suscriptor de Lucho, ¿no? No, no es el suscriptor. Está en el directo. Acá tengo un paquete. Buenas. Ahora lo hacemos rancho de nuestro Nicopa, güey. Primero que están a las otras, boludo. Tengo que ir a la ciudad, boludo. Yo tengo un paquete, ya. O sea, yo ya cumplí mi objetivo. ¿Entre medio de las piernas? No tenía nada, ¿no? No. Pregunta. Pablo. ¿Qué es ese avión ahí? Ah, ese. ¿Qué es el avión ahí? No, no. La llamada no te va a poner. Ayúdame a buscar otra. Otro. Estoy entré en un poquito. No, Pablo, estoy... No, no. O sea, no unimos a cualquiera nosotros a las llamadas. Ya nos tendrían que conocer, me parece. Escuchame, ¿cuándo hacemos pinturillo? No, seguí. Ah, ¿viste que cambiaron el pinturillo? No, o sea, yo tengo la compu. Cuando quieran, tengo la compu que aprendí. Cuando quieran, le metí un pinturillo. Ah, podríamos hacer un video, un directo. Ahora, te hace elegir tres palabras. Podés elegir entre tres palabras para dibujar. Cuando quieran, yo también tengo la compu acá. Vos tenés la del estado, puto. Ah, boludo, este azteca no tenía nada, boludo. Qué bronca. Mientras voy hasta allá, boludo, se me cae un huevo. Si los espero acá... Preguntas serias en Tutoriales.goy Pregunte, pregunte que vamos a estar respondiendo acá. Lucho, ¿qué te falta...? No, mirá, mirá, mirá. ¿Qué te gustaría hacer antes de morir? Uh, qué buena pregunta. ¿Sabes lo que tengo gana? Y lo voy a hacer y lo voy a grabar. Me voy a subir a un Uber y vamos a pasar por una esquina y le voy a decir, acá me mataron hace un año. Y ahí le hago... ¡Wuaaaaaaah! Me pego un huevo en el pecho. No, me pego un huevo en el pecho. Tiré a la... ¿Cómo estaría para ver eso? Ah, sí, acá me viola tu germo, la concha de tu madre. Es un Uber re caliente, ¿no? ¡Vente, Uber, mío! Allá hay Uber, ¿no? Sí. No, acá no le decimos Uber, le decimos truchitos a recualquiera. No. No, no, no. Acá le decimos taxi al Uber. Ah, me refiero a re confundir, ¿no? Acá están pasados de vivo los de Uber. Acá los taxistas, al revés. Acá lo que me llamó la atención es que acá está lleno de taxis argentinos. No sé por qué. Se ve que se vienen de vacaciones o algo. Eh, boludo, vengan a buscar a Cabrera, boludo. ¿Por qué mierda lo dejan acá en la Argentina? Esto es un materia fecal de ustedes, loco. ¿Cuándo van a jugar al Fortnite? Si fuese por mí, nunca. Por mí no esperen. Eh, no, el Fortnite vamos a jugar, arreglamos una vez. Es más, lo descargué para jugar con Martín porque era lo único que tenía para jugar así y para charlar. Pero ni siquiera iba a ser directo yo, así que... Era como para robar. Acá están preguntando ¿Cuándo te vas a descargar el hardline? La hace a Juan D'Arté la pregunta. Juan D'Arté pregunta ¿Cuántas pastillas hay que dar? ¿Algún abogado? Una pregunta maligosa. ¿Qué hijo de puta? Pregunta para Juan D'Arté. ¿Cuántas clonas sepan de poner la jarra con vino? Qué droga. Qué asco, qué asco. ¿Vos no entregaron ninguno todavía? Yo recién vine a buscar un paquete acá cerca del aeropuerto. Yo fui a comprar una cocina de facturas. Yo pasé por acá por lo de Telma. Me dijo No, Juan no está. Se fue. Y bueno, ahora me tengo aquí para allá. De hecho, me fijé que me dan 14 gratis. Pero no sé. 14 días. Claro. Ese. Claro. ¿Cuántos días querés que te den? Un mes quería yo. Ah, querés un mes? Jorge, si querés un plug de más días hay que laburar, papito. Claro, hay que salir a hacer la moneda. Vení que te llevo a laburar conmigo a los bosques. ¿Querés? Un par de manguitos. No, hay un truco. Hay un canal, Harzmurdo, que se llama, que te da un truco para no comprar el ricos. No sé si sigue funcionando. El tema es que todas esas cosas tienen riesgo, ¿no? Igual sí, con la nueva actualización que fue el otro día, a mucha gente se le quedó buggeado el plus. O sea, como que hicieron el truquito de los 15 días y le pasaron los 15 días y le sigue. Por ejemplo, el otro día estaba jugando con Luka, ¿viste? El tema ese que si a vos te descubren te banean el play. No te banean la cuenta, te banean el play y no jugás nunca más. Pero en ese caso, si hay problema, es de ellos. Ellos nunca van a decir, ¡ay, la culpa es de nosotros! La verdad. Alto retrasado en los de Sonic, ¿vos trabajaste para ellos? ¡Hola, somos los de Sonic y la culpa es de nosotros! ¡No, me partí la cola! ¡Qué divino! Yo ya encontré el mío, ¿vos, Brian? Se partió la cola, Luch. ¡Uy, qué feo! Estaba escuchando una canción de Junior, guacho, que era un temón. Oye, ese que dice, ¡un sueño! ¡Ese! ¡Ese mismo! ¡Nan, nan, nan! ¡Escuchaba! ¡Escuchaba! ¡Justo, mirá esa parte, estaba, mirá! ¡Ah, es que es un millero, Brian, boludo! ¡Sí, está reconociendo capa, boludo, y gorrita viva para atrás, eh! ¡Ah, barniz, maquín! Pero el barniz va, la se llama, no, no, no. Nico, si estás mirando el directo, ahora te invito a Chiqui cuando te entregue los paquetes. ¿Quién? No, el Nico, porque está acá conmigo, el Nico. ¡Ah, sí, 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 ahí lo invito! Se ve que es de los tuyos, porque está en modo pasivo. ¡Eh, guacho, cerró el orto! Debe ser amigo de Mauri. ¡Sí, sí, no creo que te viva la letra! Si no creo que te viva la letra. Nico, contestá, esto es una pregunta seria, Nico. ¿Cuántos años tenés y ponlo en el directo? Y dan un like y no te olvides de suscribirte al canal. Vas a estar participando por un iPhone XS, una PlayStation 4 Pro, edición Spider-Man, y un Fincher Spinner por el tercer puesto. Yo sabía que iba a nombrar el Spinner, me tiré el podrido. Te juro que voy a hacer un sorteo de Spinner. Por favor, por favor, Lucho, ¿sabés cuánto te lo agradecería? No, te juro. ¿Vos sabés que el otro día fui a acá? Acá hay un barrio que se van a reír, pero se llama así, te juro. Le dicen el barrio de los judíos. No, en serio. Tu suscriptor me manda mensaje a mí como si yo fuese vos, Lucho. Me pone dale, ¿sabés? Ah, pues se debe pensar que soy yo, boludo. Yo soy el de guión bajo. Pasa que Brian me amenazó y me dijo, ¿me das la cuenta o te mato? Y que tuve que dar la cuenta. En realidad cometí el error de darle la cuenta y el puto se quedó con la cuenta más alta. No, no, tuviste el puto, lo que vos te confundiste diciendo, elegí. Ahí fue tu, tu, tu pita. No, yo fui tremendo heal porque tendría que haber pasado la rubia. Sí, y todo por, yo te decía, pasé la, pasé la del Mauri. Lo que pasa es que yo la usaba en Play 3 todavía. ¡Pasa la del Mauri, pasé! Me se enojaba. Pero yo, pero chupame la pija vos y Mauri. Los dos, un huevo cada uno. No, me imaginé la escena hoy, me gustó. Ahí lo invité a Nincopena vos. Escuchame, eh... ¿Qué iba a decir? Lo que pasa es que yo ahí cuando vos... Ahí vamos, vamos a hacer más, vamos a robar más sin ministro, Neri. No sé qué te iba a decir. De la cuenta. Lo que pasa es que cuando vos la pasaste, yo todavía jugaba en Play 3. ¿Qué haces el mongólico? Chiqui, cambiate el coso de motero, Sorete, está en la loma del orto Pero me gusta acá ¡Ale, que me matás, mongólico! El Nico se va en la moto voladora Bueno, chapazo va ¡Punche! ¡Amar la ship, y verla así como si nada! Eso era el ship, eh Nada, que eso era mar que tenía freno también todo Se hizo mierda por hacer más lags Y pasó eso ¿Qué era si tenía freno el ship? ¿No? ¿Esa era meneta? ¡No! Miren eso ¡Ah, está la moto voladora! Vení, vamos en auto Si no, no tiene gracia con esa moto ¡Loco! Dejalo Va a entregar todo él, así que Ah, vamos a estar Fue un sueño Amar la ship ¡Ah! Me decían guiado a mí, pedazo de chupa verde O se nota que quise ¡Cuánto te amo! ¡Cuánto te amo! No, no, no ¡Punche! Me cobran 10 dólares cada 30 días No, no te cobras nada No, te cobran Si vos tenés por ejemplo una Wallah A Martín tiene que tener 50 pesos en la tarjeta Como que se lo descuenten y después se lo devuelven O sea, si hacen los truquitos gratis Pasa eso Te lo descuentan y después te lo devuelven Pero a Abel no le descontaron nada Bueno, o sea, el Martín sí Tiene que tener 50 pesos por menos en la tarjeta, viste Y se lo descuentan Porque la Abel es religioso, es cristiano Eh, Wallah está en mi secta judía Ustedes sabían de la Abel Ustedes joden tanto Pero el Abel es gay, ¿sabían ustedes? No hace gay ni si tiene novia, loco No tiene novia, tarado Si subía fotos agarradito de la mano dedicándole estado a la novia, loco No es la... No quieras venir a ensuciar al pibe, loco Que es homofóbico, Adriana, chico Vos, tarado, en serio Ustedes joden mucho de lo de... En serio, tarado Bueno, que es el chico de dos huevos O sea, que es gay, no tiene nada No, que se calentaron Eh, no hagas maldad, eh, boludo ¡No, el auto! Ojo el auto, Brian ¿Por qué quiere ser maldad siempre? Miren que... ¡Salí, tarado! ¡No! ¡Lo empuje con la moto! Mirá que se metió uno en la... Si es inteligente, él hace quilombo Eh... Sí Matar... ¡Lo puedo votar! ¡Niko, votá! ¡Niko! ¡Anda jugadores! ¡Tu hermana! Brian, votalo al chanta este que entró Me pisaron la moto, guacho ¿Qué piensas que...? Ahí puse expulsar, ya lo voté Votar a chiqui Ahí va, va... De la partida lo voté Yo le voté A tu amiga me clavé Baby, la mirada es una mierda Baby, la mirada es una mierda La concha de tu hermana Te voy a buscar cuando salí de la escuela Ahí lo echamos Ahí lo echamos Se arma la tiradera ¡No! Acá está el lucho Hola ¡Pal carajo te voté! ¿Qué te pasó? Es así la moto ¡No! ¡Mirá! ¡Prendí a fuego! ¡Tiene la moto, boludo! ¿Me llevas que la pido de nuevo ya? Dale Podés pedirla acá igual La moto sí podés ¿Pero aparece de nuevo? Eh, sí, sí ¿Y la pido? Sí, sí Mira, mira, mira esto Y ahora tengo que ir Eh, va A vehículo No, aspirante del club Eh, devoló la moto Devolver el vehículo al almacén Y la pedí de nuevo Ahí está, afán en los suministros guacho Uh, nada que ve Ahí está Llegó Papá Noel guacho Llegó Papá Noel Llegó Papá Noel Ahora no tenemos que salir de una foto Ahora no tenemos que salir de una foto Ahora no tenemos que salir de una foto Vamos todo el moto, vamos todo Guarda Lucha Sí Te acuerdas que Te acuerdas que podía Eh, no sé como Nadie hizo el Mauri Te acuerdas que como callamos todo Atrás de él Ah, sí, ese Eso lo configura la No, murió No sé No sé... No sé que le pintó No sé que le pintó Es que lo trataba, boludo Hola, darte quédate quieto Darte queель no sé qué quería hacer no sé qué le pintó no es la formación de la formación de ortugas no pero como te maté si somos de la misma organización el jorge quedó retrasa no hay un chabón que no va a joder la vida o el franco no lo pueden votar el franco ese no todavía no podemos votarlo para uno para que querés expulsar a todo el mundo que va a saber que ahora mirá se fue se le da error a la gente no sé por qué viste al ratito se van el jorge hace trampa porque se llama a jorge no le he pintado está afuera quedó jorge jorge 2 jorge 2 le tiraron subieron o no subieron por acá abajo no yo voy por abajo no que les pintó al camión este boludo me chocó el camión si no lo hacía cagado a los dos no me pido a la pala para judío ahí viene un rapido y te lo reconozco cara un día vamos a encontrar con alguien que sea judío y luego estamos olvidando mirá mi personaje cuando hace que pego mirá la colita que tiene lo vamos a hacer jabón amigo no y después le decimos a Darte que lo saque en su línea no la canción tocador no quieren a nadie yo no yo no me voy a imaginar el día si nos peleamos nosotros las cosas que van a hablar si ya con todas las cosas que no hemos dicho y no hemos hecho no nos peleamos creo que porque un amigo es tu no pocas veces por ejemplo nos enojamos entre nosotros o sea a lo que voy no se como decirlo no el chiqui se enojó conmigo una vez que estuvo como un año sin hablarme pero el chiqui es jurdío el chiqui no es igual capaz que se pensó que me importaba no pero bueno hoy hoy ya no me enojo por nada ¿sabes con quien me enojo? con la gente que le da de comer a los pobres o esa gente que le da de comer a los pobres o esa gente que le da de comer a los pobres son pobres son pobres yo digo aparte lo estaba escuchando serio boludo yo digo viste que esta hablando naciste pobre manejate ah tagate por pobre igual hay gente que pone comedores no mijo que vaya a comer su casa si quiere y si no tiene casa tampoco que se cague y se cague que se arme una carpa para eso están los contenedores que vaya a un isi cuando tiene oferta las carpas que se compre una para la gente que no nos conoce no somos así osea estamos todos en jodos yo los pateo cuando estan en la calle viendo a plata no cuando estan durmiendo viste jajajajaja que jajajaja que jajajajaja no sabes un dia estababamos saliendo con un grupo de amigos gordo de entrenar rugby y vimos que un lincheras se murio viste y nos dio corte asco viste se murio a la derecha no man sacamos la verga no sabes boludo no yo un dia si me lleve puesto uno durmiendo no lo vi boludo venia en pedo caminando y me lo lleve puesto boludo no sabes llegar a mi casa y me bañe en la bandina ah re soneste me de chiles al fondo me va a cagarse cuando llegue boludo mi casa nooo que es eso este boludo pero si me lleve puesto uno estaba durmiendo y no lo digo jorge si me das el telefono de tu prima yo te compro el psn jajajajaja nooo que? sabe como esta? es mi futura señora lo que pasa es que no sabe todavia listo no mira mira cuando salga las motos de nosotros y las motos de chiqui boludo es un chiste esta moto nooo ¿Qué pasa? Uuuu hay uno que quiere leche hay uno que quiere leche me pegué tremendo cabazo boludo ah pero esta pasado este botijo Nico agarro la moti a celo mierda lo agarro distraido aourt me mata, me mata, no te puedo creer a Nicolás creo que lo agarró distraído, creo que lo había roto la moto el Nico anda con la moto ya se puso más pasivo, ya está vamos, votenlo, votenlo creo que ya podemos votarlo, sí, me parece que sí, para eh loco, el Nico es re piolita, amigo ah no, desactivado, no ah, pero esperamos, si no nos va a romper las bolas pero no debe faltar mucho, creo que son 10 minutos por ahí pedirle igual a la moto, Lucho, si la tenemos acá no, no la pida, ay, sacó, sacó el modo pasivo yo no me voy a poner el modo pasivo porque no me gusta ahí, mirá, el de la moto se está dando, el Nico se está dando con la quiero llegar a un lugar seguro, boludo yo le estoy tirando un par de tiros con la ametralladora, ya fue cuando caiga, cuando caiga, le damos masa, boludo se la ponemos más pasivo, obvio mirá, mirá como lo está corretiendo, boludo avante el Nico, amigo, te tenemos que agregar, avanza que buena onda, obo si, chiqui, haría algo así, nomás, mínimo si, si, el chiqui, así, ni para invitar a la concha de sus madres bajá, boludo, si quiere pelear no, se podía todo, loco bajá, si quiere pelear salió la angular yo estoy probando, pero no deja todavía, botá entró otro se puso modo pasivo el Chanta ¿ah, sí? sí vamos a denunciarlo reportar por hacer trampa, abuso de buque en el juego claro, yo también lo voy a reportar entonces entró también igual ¿qué le ponemos? yo le puse abuso de buque en el juego yo también yo también abuso de buque en el juego pack de inicio de... oh, mirá todavía no deja botar para expulsarlo mirá, lo bajó el Nico ah, mirá, lo hizo bajarse del coso buena, Nico buena, Nico ahí, ahí, ahí dejas pulsarlo ahí se fue se fue igual se fue, se fue no, y estos autos tengo... acá tengo que tirar un C4 a ver ni si que te aganda por el de allá está pequeño un minuto podríamos botar al otro chabón, boludo nosotros yo creo que acabo de votar me parece no sé si me contó cómo votado a ver a ver este, Juan Diego ahí está, yo ya lo voté no, no, a mí me dice desactivado porque... mira, están los Brian y Nico si ay, carajo, te voté yo te voté baby, yo perdí a mi hijo en un accidente y Dios me lo llevó para que cuando cae la noche pinta la nueva movida los pibes cumbieron nos sentimos no charpamos nos sentimos no charpamos porque en el amas hay un criadero nuevo de gato que se ven a va a contar claro, se ven a pintar la cara que va a la hora de contar con un negro cumbiendo me mandó no, 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 no pueden parar y no, 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 no ah, callate la boca y escucha hay que hay que levantar las manos porque esta noche hay que festejar que los judíos no existen más no no, me está cagando el tiro eh, chiqui, ¿te falta mucho para gozo? ya está, ya lo completé ah, ya está si invito a ¿quieren invitar al Nico al grupo? como quieran no sé quién es el líder del grupo ah, podemos hacer los atracos si quieren somos cuatro fijos estaría bella pasar unos pesitos y no para que yo te lo para que te lo tengo que que recomendar sugerir Juega Warframe Ya tenemos amiguitos nuevos Ustedes que querían encontrar amigos Ahora es un Matu Plaza Te imagino Así que entonces ya están los cosos Hola Acá, acá, acá ¿Por qué no contestamos? ¡Golico! Había desconectado el auricular, boludo, sin querer Mirá esta moto que tiene Nico, amigo Es la misma que tiene Brian Pero modificada distinta Modificada Futurística, creo O algo así Está de ruta, amigo Me re morí Está Apocalipsis Apocalíptica Futurista Y no sé qué más ¿Qué onda, Nico? ¿Todo bien? Sí, chiqui también ¿Para qué? Nico se unió, boludo Y no lo escucho No, no, yo tampoco No, pero chiqui es siempre así, boludo Ahí está, boludo Buah, tiene la misma voz que el Combine No será el Combine, ese, ¿no? Se me sigue por todo el lado Sí, sí, es la verdad ¿Viste que tiene la misma voz que el Combine? Sí, boludo ¿Quién es el Combine, boludo? El Combine es el Primo de Abel Primo de Abel Ah, este porque pone a tu dos PC Ah, es verdad ¿Qué pasa a la concha de tu madre? ¿Qué onda, Nico? ¿Querías hacer un atraco acá con los pibes? ¿Me creías tu tiro de la espalda? Dale, pinta atraco, Lucho, de una, dijo Ya lo escuché, chiqui, tiene la misma conversación Veinte minutos más, me quedo y me voy a la pija Dale, dale, hagamos una traca así ¿Cómo que veinte minutos? Ah, si mañana no trabajás Dale, guacho Yo mañana, mirá Yo mañana tengo que ir a trabajar A las ocho de la mañana Y estoy acá Con los pibes Yo también siempre voy a trabajar Y viseo todo el día ¿Qué te haces ese coso? Bueno, hago que trabajo ahí Hago que trabajo ahí Trabajo ahí Mañana tengo que armar Tengo que ¡Uh! ¡Se rebeló, ¿viste? Mañana tengo que armar tres salones Así Voy a estar en la chota todo el día Mostrame la reputación Si te quisiera muerto, Brian Ya lo estarías Ahora vamos a una cosa, Lucho Mantale, me echan a traco, boludo Ah, pará Y si tengo Ah, tengo que crearla yo Ah, Lucho, ¿qué estás esperando? ¿Te das cuenta? Pero pará Ah, aquí hay 19 López, aquí hay 19 tirados Pará, pará, pará Que tengo que abandonar acá Y tengo que ir para mi apartamento Che, ¿qué le pusiste antibalas? ¿Al qué? No Ah, tu teneo soy Abandoné el coso Matalo, dice Pará, pará, pará Pará, que no se tiren de cabeza Para matarme, la puta madre Que estoy pidiendo el auto Tengo algo que vaya rápido De armar en el chiqui Eh, jesuicado Pará, que estoy pensando Y me está por dar un ACB, boludo Acá, registrado como jefe Pido un ABC ¿Qué pasó, Nico? Uh, es verdad Bueno, igual Uy, el gallardo El gallardo salió ahí Cuando te buscan Cuando te salís, ¿no? Ah, pará Que tengo trancado el helicóptero Aguante el Álvaro Palombo Ah, que decía No Aguante el Carla Come Paloma, boludo No, pero el Álvaro El Álvaro era el secuaz de Lucho, boludo Era como No sé Era mi mercenario Andaba todo el día abajo de Lucho, boludo No, aparte manejaba Y iba atado el Álvaro Lo que tenía Era que andaba Volando Para cualquier cosa Porque manejaba bien los aviones Jugaba bien en las carreras Y mataba Bueno, está por ahí nomás Pero está Matando era mejor Cristian Sí Eso es verdad Y el chiqui Para el chiqui Nunca sirvió para nada Para que te chupen poco las pijanas No, 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 no ¿Sabés que me tengo un tí? ¿Dónde está? Me están haciendo bobbling Que mentira Se enojaba la otra vez El secuaz de Lucho es Brian No, Brian No, que te me manda Secuaz de Lucho Otra gente que dejémoslo ahí Ahí está el envidioso ¿Querés ser vos mi secuaz? No, no quiero Yo soy tu secuaz Yo soy secuaz De L.A. Del pro Yo juego a Shinebox Sí, con él Lo tienes agregado Ahí te encajó Que el diseño de casualidad Lo tiene más agregado Es más Después de jugar contra nosotros Va y habla mal de nosotros Con él Traidor Pará que me pasé Pará, pará ¿Dónde los atraco? Pará que me olvide En tu depto No, si para pendejo No sé Ah, ya Te das cuenta Chiqui, te dije que hay gente Que mayor de 25 años Que tiene Alzheimer Tal cual, tal cual Tampoco te pasé de verga, nini No, mirá que subnormal ¿Te das cuenta? Bárrala el distiso Yo he puesto de una Y le piso un pendejo Lo que pasa es que ¿Cómo se baja la moto esta, boludo? Con el triángulo No sabéis nada Eh, ya me la llamaba, boludo Que moto tenés Que pintan los raviolis Arre bajoneros No, sabéis que salen Los raviolis Pintan los judíos A la indiana Si no era Hitler Bueno, no, el 28 de diciembre Mi cumpleaños Y quiero ver que en mi casa Comenté un CPU Eastgamer 2028 ¿Qué decíste, Tarjek? ¿Por qué haces Tanto vos, mi amigo? Que 28 de diciembre Mi cumpleaños Y quiero que me regales El Red Dead 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 Gone A mi, a Bryon ¡El qué!? ¡Pero no lo aprendí a pronunciarlo! ¡Ya Wasa que sí! ¡Ojo, Chiqui! Tienes un par de días Para aprender Como se pronuncia yo quiero jugar al red de arreglo para recrear secreto en la montaña nunca había visto las escaleras y cuando pusieron esto pero apete botija donde salió boludo si nunca venimos a tu departamento vuelve al ciga hijo de puta esto está hace mil años en play 3 no estaba esto no obvio que no va no sé en qué piso están ustedes a ver si me ven ustedes porque se puede ver cuando el balcón chiqui ahí voy para qué dónde estás de un auto para qué lado ven para el lado del golf o para el otro si bajas una cuadra la paralela si bajas la paralela a la cosa te voy a ver la paralela a la calle de mi edificio porque no veo bien para abajo yo veo tipo para el para el maize bank brian está pero me está hablando a mí no me dijo chiqui primero ahí estoy viendo una moto voladora tiene el negro ahí los veo yo los veo ahí a los dos yo no no los veo pasar por acá por el alcalde más arriba estoy yo mario ahí pero tenés que venir más para la chupa la hora y y ahora así el golpe a la altura de esa máquina amarilla y se torna amarillo está marina mal ahí estoy iniciando acá no no puedo tengo que hacer la del fleca 10 y a 2 y vos brian no fijate si podés atraco no le habíamos hecho la del fleca contigo chiqui no si te dije la otra para hacer ahí está listo vamos con el nico él tiene que la verdad que es todo mentira todo mentira todo mentira todo mentira todo mentira porque ya vamos a ir vamos a hacer un concierto con nati natal ya no sabía nada lo que quiera cantante pues si llena roba el mayor número de vehículos ¡eh boliviano! ¿en serio? te recabió Gnery ¡Vai! ¡No! ¡Vai! 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 ¡No! ¡No! ¡Concha a tu hermana! ¡Vas a bajar jasas pelotudo! ¡Anda a buscar a la concha de tu madre! ¡¡Ey! ¡Voo! ¡Jajajajaja! ¡Pero que bajo! ¡Jajajaja! ¡Jajaja! ¡Jajajaja! ¡Va por de mierda no tengo encima! ¡Tengo pero no te la presto! ¡Ah! ¡Vos peador! ¡Jajaja! ¡Dame adentro ten el puto! ¡No! ¡¡¡Que mierda! Nico, va, ¿creás el coso? Uy, perdón, Nico, me olvidé que estaba con vos No se enojara, loco, esencial Sí, creála, Nico Que la cree Nico, uno el fiel tiene para que juegamos a la 4 Me volé, diría uno Dale que te quedan 15 minutos Ah, que la ha contado, loco Tenés que aprovechar que no se te apagó el playdor, ahí Y que yo la apagaba a propósito Porque no quería jugar con ustedes, ¿no? No sé, que se me apagan Pero es tremendo Gil, porque después lo prendía Para eso demoró un poco más ¡Ah, Gil! ¡Salí de acá! ¿De qué Paco me vengo? ¡Chiqui, decíle algo! ¿Estás robando autos vos también? No te enteraste de nada No, no me enteré niña de lo que había que hacer, boludo Ah, sí, leí de ahí abajo No, 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 estaba prestando atención Estoy robando todos los autos, boludo Me tendría que ir a la autopista y frenar el de adelante Y robar todos los de atrás, ¿eh? Ah, pará que los tengo que invitar yo Me tengo que unir yo a él Yo antes jugaba con Sergio Yo antes jugaba con Sergio Ah, ¿Xema es el hijo Martín? Ah, el hijo Martín, boludo Ah, ¿Cuándo sale una partida de Fortnite? Eh, dejá de pensar, nunca Sí, podría salir Lo que pasa es que yo juego en PC y no voy a jugar en Play Ah, para que vean que soy bueno Mirá, ¿ahora sabés lo que me compré? Va, no me compré, está gratis Hoy estuvimos jugando con Rodrigo al CSGO Que está gratis Hay un tipo modo juego del hambre Tipo Battle Royale Y maté a 4 con... Con Hacha, Brian Va, no me cuentes tu vida, boludo Nico, como te decía Lucho, Lucho, a mí sí, contame, estaba re... No, pará que se unió otro Sí, no me deja entrar a mí Ah Eh, no sé que soy malo, loco, eh Proba, eh Pero disimulen un toque Disimulen un toque, no conté una llamada Ahí sí me va otro Uh, me piso un... Ponerla cerrada Pará que los invito de nuevo Eh, ahí Y... Eh, cancelada Ah, Chiqui aceptaba Chiqui, le pones una porón Que le acepto enseguida, eh Eh, loco, porque... A ver, tenés algún problema Es que yo chupe pijas, boludo Decímelo, loco Porque sos homofóbico, loco ¿Cuál es? Me gusta chupapijas El problema no es que chupes El problema es que no me está chupada Jajaja Vos, está lleno al carajo Vos, son las 3 de la mañana Menores no pueden, a ver Así que manéjense Hijo de Martínez me da dormir Ay, hijo de... Sí, voy a decir a tu padre Que a las 3 de la mañana Estás mirando a mi directo Y lo peor es que... Yo me tengo que ir a jugar con el padre Del hijo de Martín Ah, sí, un quilombo loco, ¿no? Yo me tengo que... Iba a decir un chiste, pero... Sí Sí, me voy a dejar No, mejor no digo nada Rey el otro tarado Iba a decir Me tengo que ir a jugar con... Para cualquier cosa Iba a decir Me gole, me gole No me gole, tío No me puedo juntar con el chiqui Vos, no, yo me pongo pajero El último que te hace tiene una cara de puto, boludo Sí, vos no la tenés porque... ¿Me das plata a mí, Nico? Soy pobre Qué grande, Nico Mirá, boludo No se puso un peso, chabón, boludo No, pero no te va a dejar Me parece que no te deja Tienes que tener un mínimo del 10%, creo Yo no, plata no, no Dase la chiqui, la parte Porque es el más pobre, ¿no? Yo sí, porque no tengo, boludo Sí, contigo, Nico El Brian tiene, boludo No, no, yo no, no es el serio El chiqui es el pobre Imagínate Tiene que robar las tiendas Para pagar los apartamentos Imagínate ¿Y por qué va a ardear así, amigo? ¡Hala, mierda! ¿Lo qué? ¿Qué dijo? Está hablando del corte mágico, viste, por abajo Viste, viste, así Para que no... Esa es la misma Tipo de los jugadores de fútbol Cuando se tapa la boca, viste ¿Y la merca? ¿Cuándo viene la merca? Ni nada, loco La parte buena No sé qué dije Algo de duplicar La menor Ah, este es el truco Este es el truco De... De... De la merluco Que vos salís antes De que termine Ah, ¿sabés qué? ¿Te acordás que lo hacía? ¿Quién era que lo hacía el truco este? El Agustín El Agustín, mira El Agustín tenía truco para todo ¿Tagarrás? El Agustín tenía truco para todo El Agustín tenía truco para todo El boluche se lo da ahí X, boludo No nos enojamos No, yo no estoy preparado Yo sé cuando estés listo Ah, vos no naciste preparado Te faltó un golpe de horno Naciste, hijo de puta Dale, puto X Jajajaja Vos te salvaste, eh Jajajaja Bueno, porque te dejaba mejor Si no hubiese salido el color Ah Podrían poner un coso rojo Y hacerle Ya que le copian a todo Porque no le copian a la casa de papel Yo quiero ser No, pará ¿Cuál soy yo? Ah, yo soy el de acá Decía ser un pez ¿Por qué se me cambia cada segundo, loco? Deja inquietas las cosas Has enojado, loco Listo No, no sé No, no, no Un rato más o más, todo ¿Qué autos se pidieron? Yo el flash Ah, vamos con el flash Acá No, tengo el flash que te dos veces Tengo el duke dos veces Qué paja que soy ¿Por qué tenés el flash dos veces? Porque lo habrás comprado un día Lo compré con vos Y después me olvidé Y lo compré de nuevo Ah, ya me ibas a echar la culpa a mí, eh Lo habrás comprado vos Me iba a decir Mirá Estamos jugando con Batman ¿Cuál era el mío? Pará, cuál es mi auto El amarillo El amarillo es mío Cuidado Batman El Batman va re durando Amigo Chiqui, trata de no morir ¿A quién le sigo? Eh, ahora es de fuera de Juana Que estamos Ya ¡Eeeh! ¡Noooo! ¡Tranquilo Paul Volker! ¡Quién te quito! ¡Terminó colgado una columna! ¡Hijo de puta! Ya que estamos fuera Del horario de protección al menor Vamos a hablar De la experiencia Que tuvimos Brian Luz y Son De coger cadáveres ¿No sabes? ¡No! 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 ¡Cachate! No cuentes eso No, no cuentes eso No es el canal de puto ¡Yo estoy mi verdad, boludo! ¡Yo estoy mi verdad, boludo! ¡Yo estoy mi verdad, boludo! ¡Qué arco! ¡Desenterramos! ¡Me da cediendo asco, chiqui! ¡Desenterramos el cadáver de Perón! ¡TAAA! ¡Hacemos una paja! ¡De que te calles! ¡El de la hailing! ¡No, el de la hailing! ¡No! ¡No, pa! ¿Cómo estaría, eh? ¡Ah! ¡Ahí me gustó! ¡Ahí no! Y una vez lo cogimos al PP Games ¡Ah, qué mira qué bien! ¡No, qué llena de la hailing! ¡Ahí había el PP Games! ¡Jajajaja! ¡No me vas asqueroso vos! ¡Hay gente nueva! ¿Vos qué va a pensar que botifas? ¿Qué hay que hacer, muchacho? ¡Ah, tengo que hacerlo yo, no? ¿Soy yo? ¡Ah, soy yo! ¡Ah, papá! ¡Ya dan pie! ¡Aparte dan pie también, ¿no, papá? ¡Ey, no es! ¡Vos es solo! ¡Vos es solo! ¡Vos es como es! ¡Apáguenlas, vengalas! ¡Como! ¡Ay, chico! ¡Ja, ja, 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 ja! Estoy desubicado, no me quise meter en el chiste porque yo tengo mi tío que murió ahí ¡Ah, no hay que ver! ¡Me escucho y sigo! ¡Porque no! ¡Me escucho y sigo! ¡Porque no! ¡Me da chiqui! ¡Viná que hay uno que se puso en cuatro, boludo! ¡Un pelado, boludo! A ver... ¡Vamos a ver abajo! ¡Está entregado, boludo! ¡No me la quieres! ¡Caya este envejo se quiere coger un pelado, bol! ¿Y ahora? ¿Sabes qué? Creo que nunca... ¿Nunca hice... ...el atraco este desde acá? ¿Desde la bóveda? Vení, Brian, vení, vení, bajá ¿Cuándo fue la última vez que jugué con tu papá? Con mi papá, digo ¡Uy, eso debió doler! ¡Sí! ¡Qué parado! ¡Me están caído en tiros! ¡Me están caído en tiros! ¡Evoliciones! Usa las explosivas térmicas en las puertas de titanio en la vault ¡Eh! No, con Martín no sé La última vez que jugué fue con usted también Que jugamos al Fortnite No me acuerdo ¡Vale acá, morocha de mierda! ¡Vayan a controlar a la gente! ¡Uy, eso no están escapando! ¡Pero vayan! ¡Yo no notaré! ¡Como me podía robar el banco con esto! ¡Uy, casi muero! ¿Es cierto que no se podía morir acá, no? ¡Acá! ¡Acá, acá estamos robando, estamos robando, estamos robando! ¡Estamos unidos! ¡Ditamantivo! ¡Ditamantivo! ¡Acá robando todo con los pibitos! ¡Estamos robando sanguchitos! ¡Pah, cuando! Con el ejercicio que estoy haciendo con los dedos Cuando agarra a mi novia, ¿sabe qué? ¡Mita la equis! ¡Wow! ¡Un DJ! ¡Vaya a ser tiesto! ¡No! ¡Está en cada tiro, chiqui! ¡Atrá, no sé cómo entró ahí, ve! ¡Eso es porque no prestaron atención por los reines! ¡Sos unos tarabos! ¿Dónde están ustedes? ¡Estamos robando la voz, vea, ya! ¡Ya salimos! ¡Venos conexiones ya entre los delincuentes, ¿no? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Dónde está, tíral! ¡Mirá, Walthus! ¡Nunca vine por acá arriba, amigos! ¡Mirá! ¡Mirá, Bray! ¡Vení, amigo! ¡Se acabe! ¡Te acuerdas la partida muerte que había en el banco! ¡Pah! ¡Me clavaron en el visto! ¡Una maldita! ¡Vamos, chiqui! ¡Sí, sí! ¡Me clavaron en el visto! ¡Deja de estar a los otros, vamos, chiqui, tía! ¡Uh, me rompí! ¡Ya, tengo el arma de Twitch! ¡Pará, esperen, esperen, esperen que estoy en el cajero automático, esperen! ¡Ni se saca el plato! ¡Ah, pará que voy a depositar! ¡Y se puede depositar, poca! ¡Y si depositaros toda la plata en la cuenta! ¡Ya está! ¡El segundo final del atraco! ¡Depositamos y salimos como rehenes! ¡Pah, qué giles que son los de la... ¡Un easter edge! ¡Podríamos hacer! ¡Te das cuenta que lo encontré! ¡Son tremendos giles! ¡Uh, uh, uh! ¡Casi se la ponen a Nico en medio de la frente! ¡Mirá, mirá, qué mafia, guacho! ¡Cáate quieta, yo estoy! ¡Me la re como, no! ¡A los pastelitos! ¡A los pastelitos! ¡A los pasteles! ¡Métele que son pasteles! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Ah, sin ningún lugar! ¡Se me historiaron en el auto, ¿loco? ¿A dónde está mi plata? ¡No, tenemos que escapar en la moto, chiqui! ¡Nunca hiciste los atracos! ¡Chiqui, no! ¡No, pero igual lo olvidé! ¡No puedo más! ¡Pero chiqui, no le dejaste el trapito plata! ¿Te das cuenta? ¡Has enojado! ¡No, me lo recibieron! ¡Hijo de puta! ¡Mirá que hay gente que... Algunos tienen que cubrir la espalda! ¡Sí, sí, sí! ¡Yo me quedo en la espalda! ¡Yo te cubro, dijo uno! ¡Sí! ¡No, me dejaron! ¡No quiero que no cura nadie, oye! ¡WASSA! ¡Oh, hay uno que salió ese! ¡El policía se creó! ¡Lo cremaron al policía! ¡Atrás, atrás, atrás, atrás! ¡Estamos de la escondida, que policía! ¡Me están cagando a tiro, muchachos! ¡Vamos, vamos! ¡Cubrite, cubrite! ¡Ay, no tiene cruce! ¡Ay, por favor! ¡Casi le hago mierda! ¡Casi tiro el misil y no sé quién fue que se me cruzó! ¡Algo agallo, este! ¡Vamos, que hay uno acá! ¡Tidón, ahí! ¡Tidón, adelante! ¡Uy, esta es la que teníamos que ir a las lanchas, ¿no? ¿Te acuerdas que nunca la embocábamos a las lanchas? ¡Con esta misión pasaron muchas cosas! ¡Ah, qué hacemos, morro! ¿Robamos el primer patrullero? ¡Te acuerdas que la vemos en auto, porque es mejor! ¡Hay que buscar las motos y nos vamos a ver la primera cosa que encontramos! ¡Es verdad! ¡Uh, me la están dando atrás, amigo! ¡Pero, ni chica, no te fuiste! ¡Vamos, vamos! ¡A las motos! ¡Me están cagando a tiro de atrás! ¡Vale, dale, seguí, que te cubrimos! ¡Te yo estoy en vida, boludo! ¡Te yo estoy en vida! ¡Vos, si no tenemos que ir para acá! ¿Por qué mierda estamos yendo para acá? ¡No! ¡Uh! ¡Uh, casi me muero, boludo! ¡Tengo un pelín de vida, amigo! ¡Acá hay vida! ¡Ah, me parece, eh! ¡Ah, qué chale, chode! ¡Pero vamos, vamos en...! ¡Eh, sí, pero salimos de acá! ¿Qué? ¡Bueno, dale, dale! ¡Salimos de acá! ¡Y agarramos el primer patrullero! ¡Que veamos! ¡O auto, no sé! ¡Seguimos choleando! ¡La otra tremenda letra! ¡Cagá tiro el primer patrullero que te podés sacar, Brian! ¡Este no era! ¡Para que este ya te entró! ¡No, no, la camioneta no! ¡Faltá, saltá, saltá! ¡Ahí hay el primer patrullero! ¡No, este es de dos! ¿Ese? ¡Este, este, este, este! ¡El rojo, el rojo! Si podés no pincharlo, mejor, ¿viste? ¡No, yo no manejo! Porque después me encajan las causas... ¡¿Y ESTE?! ¡No lo mataste! ¡¿Qué?! ¡Ay, pero este botija! ¡Vamos, colectivos! ¡Para el bondi que tengo la sube! ¡Acá, acá, acá, acá! ¡Tengo, acá, tengo, acá, tengo, acá, tengo! ¡Para el bondi que tengo la sube, tira loco! ¡Para el bondi! ¡No! ¡Tengo la sube, tengo la sube cargada! ¡Dale, macho! ¡Betele! ¡Tengo la sube cargada! ¡Qué tarado! Brian, tenés que disparar como si no hubiera... Creo que íbamos a estar a salvo en la moto, ¿no? Brian, te dije de agarrar la moto. ¡Ah, había que disparar! ¡Avisá, chango! ¡Yo te... ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Con la de que acordate que te agachás! ¡Pah, se la pusieron al chiqui! ¿Estás bien, chiqui? ¡Sí! ¿En qué estás, en moto o en auto? ¡No, es un patrón! ¡Oh, man, es el Lamborghini! ¡Ah! ¡No, es el Lamborghini! ¡Hoy dos picos paramos en la esquina! ¡Y una polizuña se quiere matar! ¡Cuidále a las ruedas, más fácil! ¡Maldiciendo la chana! ¡La chana, mi joder, se convierte! ¡Más fácil, dice! ¡No, hace como si fuera próbolo! ¡No le puedo pegar a un chaboncito para querer que le pegue! ¡No, rey! ¡Vamos viejo, pero está parado ya en acá llega! ¡No! ¡Bien, mira! ¡Poste! ¡Me escucho en general! ¡La, la, 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 la! ¡Pues las balas que me las va a devolver! lo que nunca entendí en realidad es porque escapamos el muro me matan, me matan, agachate, 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 con el x hay, si paso por ahí Jorge tan lancha que Jorge jajajajaja el chiqui, el chiqui es cierto que le cambia yo lo había molido con ves nicos chamaco jajajajaja Ah, te corrió, eh. Estaba calentito en el asiento, jajaja. Yo me bajo, soy enojada, loco, sorprendida. A mi nadie me saca el dragón. Me corre, me corre. Me pincharon la rueda. Ah no, ¿y por qué doblió así? What? No, no. Pero la puta madre. No, tranquilo que yo controlo, yo controlo, yo controlo. Bueno chicos, esta es la playa, estamos en Cámara de Plata, punta al este mejor. Más checo. Me matan, chango. Lo que pasa es que la piedra, la piedra... No. 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 No, me matan, me matan, me matan, me matan. No, no muere, no muere, no muere. No tengo snag. No tengo snag. Me matan de nuevo. Me matan de nuevo. ¿Y dónde apareciste Brian? En una moto entre minutos las policías que dejamos ahí, ¿verdad? Este paralítico de mierda. Qué manco del orto. Igual si no lo mataban a Brian, me estaban cagando tiros míos. Es que justo la cameta que enganchamos era un poquito lenta. Claro, la culpa es mía, ¿no? Sí. Yo te dije, vamos en bond y no pasaba nada, boludo. Tengo la sube, dice Brian. Tenía la sube cargada para todo, boludo. ¿Durito? ¿Durito agarra la sube ahí en Uruguay? A revolver. Acá se llama STM. El MCN se llama. Sistema de transporte mediterráneo. Va. Multinacional. Dale. Vale. Creo que es STM. Creo que es STM, creo. Te sale más barato el boleto. No, pero allá no podés subir al omnibus con... Ahora te llevas yo, putita. Ay, qué bueno. Te dejaste por tan disco, hijo de putas. Se dio a Jorge. Escuchame. ¿Y por qué tenemos que volver para atrás? ¿Qué estás haciendo? Este auto. ¿Te gusta este auto? Sí, cualquiera. Chiqui, pedí los papeles. Hacen a pasar por policía. No, no. No te subas. Otra. Ah, letra. Estás retrasado. No, no. No, se te hagan. La puta madre. Frena, 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 frena. Frena que robamos cada uno. No, qué quieres. No sabes manejar con cuatro redes. Quieres manejar con tres. No. No. ¿Qué más dios? No, se fueron a carajo. Se fueron a carajo. Estamos re jugados. Se las re mandaron. El patrullero, 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 patrullero. ¿Patrullero? ¿Cómo me hice el pelotudo para no manejar la puta madre? ¡Así va la madre! ¡Jale! ¡Mándale, mandale, 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 mandale. ¡Mándale, mandale, mandale! ¡Mándale, mandale, mandale! ¡Me pincharon! ¿En serio? No. No, que ya hay que decir. No, 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 no. Me pareció no haber escuchado el... Ah. Se pinchó el forrido embarazando, pierde. No tengo baterías, ya bo. No tengo baterías en ningún lado. No tengo baterías en el Josting. No tengo baterías tampoco en el Josting. Si me apagan, me cagamos, eh. ¡NOOOO! ¿Qué estás manejando, Higgs? ¡No no 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 no! ¡Pero dispara! ¿Enchivo? ¿Qué crees que no crees? ¡A bala boludo! Disparala con su hermano ¡No! ¡¿Qué hace?! Para ponerle más moción ¡Por ponerle más moción! Dale que me meo Me estoy re meando boludo Andame a, andame a boludo Andame a, andame a Con Brian manejando y con vos disparando No gracias Vean que el único que está ahí ¡No! ¡No! ¡Mentira! ¡Mentira! ¡Mentira lo que acaba de pasar! ¡Ah, mirá! ¡No tenemos una vida! ¡Porque morimos los tres juntos! ¡Me estás en el pata que estamos en moto! La concha de su madre ¿Dónde está este? ¡Ah, no te veía! ¡No! ¡Vos viste! ¡No, no podemos ser tan desgraciados, boludo! ¡No! ¡No, poca pendejo no es tuyo, boludo! ¡No, no, no! ¡Muy fuerte, vos! ¡Muy fuerte! ¡Muy fuerte, pues! ¡No se me bancó nada con todo ese final, boludo! ¡Es como poner a una persona de color a manejar! ¡Ah, na, qué bien! ¡No hay nitro! ¡No tiene nitro esta moto! ¿Qué tiene? ¡Sí, la bocina, la bocina! ¡Un poquén avisante, boludo! ¡Porque recién me di cuenta! ¡Está apretando la X como un pajero! ¡No te preocupes con los policías! ¡No te preocupes con llegar al cañón! ¿Vos, no hay algo más lento? ¡Me matan a mí, vale! ¡Yo no llego! ¡No hay algo más lento, boludo! ¡Lo teníamos siempre en moneda, ¿no? ¡No hace Willy! ¡No hace nada esta moto, boludo! ¡Parece el chiqui, boludo! ¡Sí! ¡Dale! ¡Es peor que el chiqui! ¡La moto de mierda esta! ¡No! ¡No! ¡No, lo ven, boludo! ¡Salió volando de la moto! ¿Sabes lo que vamos a tener que hacer, muchachos? El Nico y otro más, tiene que salir en auto y el otro dos más también en auto. Y los otros dos que quedan... ¡No! Ya vengo para... Así nos recogemos todos mutuamente. ¡Hijo de puta! ¿Cómo cualquier auto explotamos? ¡Aca llegamos! ¡Está, está en cuantos mío! Y pasa que yo no sé si juego este y me ve la mierda acá. ¡No es Juan Tim! Lo que quieras, una hardline... ¿Te fijas? ¿Estás la Martín? ¿Te fijas? Tengo que esperar el lucho ahora Que hijo de puta Esta voy, esta voy, esta voy Eh lucha Que? Como me morí yo no te va a morir nadie más No, no, que hijo de puta La verdad, aparte dio vuelta y quedamos abajo del contenedor ese, del remolque Acá tenemos una camioneta Vamos en moto, Nico No, mira amigo, amigo Que te paso? Chiqui Yo estoy viendo a ver si veo un auto rápido, sabes como lo agarro, no? No, no te vayas, solo vas No hay nada bueno detrás de ti No te salgas de la ciudad, no te salgas de los policías Wow, paso el 56 ahí, pocha ni la sube cargadita loco, nos vamos en viaje gratis Yo pago, no pasa nada La verga todo, voy agachado y a tomar por culo Nooo, Mónico No fue buena idea esto, Nico Me voy agachado y me voy agachado Lo digo, voy agachado y me acabo tranquilo Es que... Si no tomamos el sarmiento llegamos, me jodió Es que ir en la moto, boludo, es un suicidio. Más o menos. Peor que suicidio que ir con Lucho en la autopista. ¿Contra mano? Acá, este. Este, este, este. Lo bueno es que toda la policía está concentrada en usted. Y a mí no me rompe las bolas. Tengo un V8, Gil. Un V8 no, un R8. Es V8 también. V8 y V10. Pero yo lo conozco porque el que tenía yo era V8. Lo vendí para jugar con usted porque le compré la play. No quiero decir nada, Nico, pero me matan. Como es nada. Tenía como haría siempre, ¿no? Tené el coso abierto de snack. Es más, ya lo voy a hacer yo. Porque como voy solo y no puedo disparar. El Nico debe de decir, ¿para qué carajo me metí en la sesión a ayudarlos? La puta madre. Chiqui, si vas a seguir por. ¿Para qué mierda moción de todo? Sí, la vas a gastar en droga, en puta, en todo eso. No sé ni para qué carajo. No tengo la contra de su madre. ¿Eh? ¡Eh! Ah, pillo. ¿Dónde está el chiqui? Acá adelante de todo. Yo ya lo dejé atrás. Oh, oh. El chiqui me... Mirá que en la lancha no hay menores, chiqui. Oh, no, el chiqui todo a la vuelta. Ah, hice el truquito de los snack ahí. Pim, pam, pum. El que encajaba el lauti, ¿te acordás? ¿O era el que hacía el de los snack? ¿Quién miraba? Eh, el primero que lo hizo era un pibito que jugaba con nosotros. ¿Cómo se llamaba? Lauti. Lauti, sí, ese. Ah, el de los barcos chilepepe. No, no, no. Ese es otro, lauti. Ah, ya sé cuál lauti. ¿Ese pibito le hizo cuenta a usted o qué cuenta le hizo? Ah, sí, le hizo la cuenta a usted, ¿no? Es la cuenta que estás jugando vos, Gil. Gracias, lauti. Hizo como 3, 4 cuentas. Porque él hizo el Mauri también. ¿Qué pasó? Nico, ¿se la apagó la moto? Yo qué sé. Se la apagó el shopping ahora. ¡No! ¿Se la apagó? ¿En serio? No, estamos jugando en modo Dakar nosotras, ¿no? Ah, se ve que conoce algún atajo o algo, ¿no? Ah, no, está acá. Ah, el chiqui va... Qué raro el chiqui adelante. ¿Qué le pasó? Estoy concentrado, Walfo. Cuando hay que robar y que hace las cosas bien. Yo voy a... ¿Por qué no le hiciste las anteriores? Digo, va, me quería. Yo estaba haciendo las cosas bien, pero no tengo la culpa yo de un amigo discapacitado que se muere y lo explota un montón de ellos. Estoyköo. Estás monta... See you... A ver... ¡Humura! 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 Vos, el R8 este Impresionante Uh, te estoy parando Normal Hace la hora que te estoy parando Pero te puedo pinchar un cagón No, 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 no Qué control Bueno, sacando la pirueta que me mandé Me dijo, salta del precipicio No, salte del precipicio que yo me remate No, bajá la lancha Directo, boludo, ¿para qué saltar? Al precipicio Porque había un punto que decía, salta del precipicio Y yo lo salté y me hice mierda Tengo problemas con el auto Tengo un problema Auxilio Me desmayo Me desmayo Ay, 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 lo recuperé, lo recuperé Que lo parió Me llaman el recuperador No, no lo recuperé nada La puta madre No, no puedo No puedo ¿Dónde carajo quedó? Yo no puedo creer Dónde acabo de dejar el auto, la verdad No, se mató el chiqui Se mató el chiqui Mentira Mentira Es pa' quebrarte las patas No se me iba a matar, boludo ¿Y por qué no? Y si apareció, se suicidó Bueno, eso fue hace rato Me suicidio, boludo Pero ¿por qué no con toda la misión? Pero no, ya me suicidé una vez Casi me ha rotado No, no tengo para caída No están pajero No salten el precipicio Ya nos saltamos Están muriendo Mira, Lucho Estoy yendo en bicicleta, boludo Está haciendo un poco Un poco de pie Che, Lucho Mira que muestran 3 minutos Bueno, es lo que hay No sé, al pendejo Llego, llego, llego Mira como hago cola Estaba haciendo cola con el personaje Acá hay un patricero Acá hay un patricero Acá hay un patricero Vamos, vamos, vamos Hace el puente rápido Ahí A lo meto al sheriff tengo No vamos a llegar ni a palo Llegamos, llegamos Que Juan no se meta el sisco Que me va a sacar la cuenta ¿Por qué te dicen acá? Justo ahora Que huele pasarte la cuenta esa No, la mía, boludo Pero Tiene que activar En la cuenta como principal Y como Activa la otra cuenta como principal Se va al Al plus Sabes que no llega, ¿no? Llego, llego Alguna vez te desprobe No diga nada Mejor callate No Yo no tengo ¿Para qué no tengo paracaídas? Puesto yo Espera el down No tiene paracaídas, boludo Mi personaje Bajar espacito, boludo Y no puedo No puedo Porque salté Y me No No puedo No, no puedo Bueno, voy a saltar Que sea lo que Dios quiera Ah, tiene, tiene, tiene Tiene, tiene A ver, pero apurate Que queda un minuto veinte Ya voy No, si me querés sacar bueno No me presiones Porque si no Los 550.000 que llevo yo Los va a haber En tu funeral Puto ¿Dónde está la lancha? Pero se llevaron la lancha, boludo Mi equipo me vendió Ah, pero son unos nabos No Y la lancha está acá delante, boludo No, las bolas Y la lancha está acá nomás No No, estaba ahí Yo llegué Ahí está el chique ¿Estaba ahí? ¿En serio? La movió el chique Sí Pará, pará, pará Dale, vamos, vamos, vamos Subite Vale Dale, dale, dale Y cuéntame ¿Es la primera vez Que ha genero atraco Con descapacitados? ¿Que hallo? ¿Sabes lo que? Podría haberme sacado esto. Tal vez soy un genio después de todo. Ahora el video lo voy a editar, ¿sabes? Porque fue muy buena esa muerte. ¿Qué? ¿Ahora te tenés que desconectar, no Nico? ¿A qué dijo? No lo escuché. Ya no entran las marcas. Ya se fue. Ese que se coja el chiquillo. Mira como lo dejó, con un batón de los dos. Bueno, voy a cortar el directo porque ya está, ya fue. Son las 4 de la mañana, me cago en todo. Yo me quería hacer como una hora, loco Ale, no mueras más. Es enojado, loco. Si morimos por tu culpa. ¿Qué le digo que hayan haciendo piruetas con los autos, bro? ¿Esto fueis? ¿Cómo? No. Yo no la he dormido. ¡Esto fueis es el fin de año! ¿No es el fin de año? ¿Esto fueis es el fin de año, yo lo he reunido? ¿Esto fueis? No es el fin de año, lo he quedado trabajando. No, no, yo he dormido. Lo he dormido, ¿es que erais? Viernes todavía, no me rompé los bolos Yo tampoco dormí hace dos días, para mí es jueves Hasta nos has perdido loco, ¿no? No No me dejas sacar los filmáticos El domingo es tipo de noche, tardecita Tarde noche Hacemos un pinturillo y pasemos jeteado Dale viejo Travesti, dámela en la planta, me quiero ahí, boludo Si me ageté por el pobre de chiqui, boludo Dale Te paso mi CV Te paso mi CV Creo que el chiqui se lleva como 700.000 Tendría que haber hecho él La misión Gasté más plata en bala Si, chiqui Bárame la plata porque te queda trompada Y todavía no hizo nada Que hijo de puta Y por qué Ah, porque El disco no se fue, claro Che, cállense que me están haciendo una entrevista 82.000 Tengo que responder Tengo una entrevista Tengo un Detalles de una violación Que todo el mundo le pasó No Tengo que decirle que yo estoy muerto Estoy indignado Estoy con una bronca increíble No, no No, no Después seguimos con la entrevista No, no puedo hablar No, no puedo hablar con la entrevista Que tarado, que por favor Dejame Ahí salimos en el bar, no? No sé yo estoy viendo a Diego Tengo un carrito en el puente Ah, la del puente capaz Tengo la pantalla en blanco, boludo Tengo una línea abajo del puente Tengo una línea abajo del puente Tengo una línea abajo del banco No Las olas y el viento Bueno, entonces el domingo hacemos pinturillo Bueno Pero escúchame, eh... Se tiene que bajar el TES o el Discord Por favor Ah, madre, uom Para hablar Como lo descargo del CES De última, eh... No podés hablar por el play No estoy agracionada, loco, no? No, me la complicá Tengo que enchufar la capturadora Para capturar el sonido, nada más Me está jodiendo Y yo creo que es más fácil que vos haces eso Que yo descargue el TS, bro Vos, chiqui, no te pagaste ni la vuelta Oiga Ah, me querías matar? Poné, vamos al protivo, le voy a hecho paga chiqui Paga chiqui, te da loco Aguante cromañón, loco Escúchame... ¿Cómo se llama, Nicolás, eh? ¿Vos tenés algo? ¿Vos sos judío, algo de eso? ¿Tenés alguna familia que estuvo en cromañón? ¿Que se murió una tragedia de once? Jodían con todo, loco, no? No, para, para un poco Pariente de Hitler No, sigue tirando, loco Jodían con todo, loco Pariente de Thelma Sobrino de Juan d'Artes Si Los locos jodían con todo, loco Es el costurinario antes de entrar a este tutorial Si Pau, mirá están nuestros tres autitos Un tito acá No, 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 no Ve, y después se preguntan por qué tengo los autos rotos No, no Saca el auto, saca el auto, saca el auto Dame paciencia, dame paciencia, dame paciencia No, mi auto Es más, me avivaste porque no me había dado cuenta que estaba tu auto ahí. ¿Y el chiqui? Ah, el chiqui. Quería destruir el otro por lo menos el otro. ¿El chiqui dónde está? No, el chiqui se lo había llevado, ¿no? No sé. Si no, acá no está. Bueno, me voy a ir con el muchacho. Sí, yo me voy a ir también. Vamos a cortar acá. Capaz que el domingo hacemos otro, mañana no, pero el domingo puede ser que hacemos otro directo de GTA y antes capaz que hacemos pinturillo. Igual ya les voy a avisar. No empiecen a joder. Escuchame, pinturillo entonces lo hacemos, hablamos para el grupo de Play. No, no sos hijo de puta, me vas a hacer conectar la capturadora para capturar el sonido nada más. No me estoy viendo porque estoy guiando el ojo, vamos a jugar para el grupo de Play. No se sorprendan si en el pinturillo dibujo muchas pijas. No. Para de arte. Muchas menores. ¡Eh! Venías a matarme. ¿Qué te pensás? Que no te vi. Salte el paredón por si estás unido, bocho. Ah, ¿tienes algún pariente mexicano? La seguía preguntando. Boliviano. Peruano. Ah. Porque mirá que nosotros juguemos con todo. ¿Sue argentino? ¿Argentino vos? ¿Algún pariente con sida? ¿Algún pariente con sida? A nada que ver. Sí, te juro que no te iba a matar, Lucho. Estabas brudeando. Posto, si no te dirías. Yo para mí me venías a matar. Eh, bueno. Bueno, quedamos así. Eh, escuchame, quedamos así entonces. Pará, 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 pará. Pará que está hablando el Nico. ¿Qué pasó, Nico? ¿Cuántos años tenés? Estás jugando de la cárcel a mí. A mí no me mentí Nico, estaba jugando de la cárcel. No se ve. Ah, Nico tiene como 18, brud. No, tiene más. ¿Cuántos? 14 bajaste el pantalón a juan darte le gusta esto ¿cuánto tiene? 14 no mentira no tiene 14 ni en pedo bueno en realidad no le escuché a vos mucho ¿en serio tiene 14? murió 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 tirada en serio tiene 14 chiqui si dijo que tiene 14 vos si viste que vos tenés entonces sos vos chiqui y tenés vos de puto no vos ay disculpá por no tenés la voz de hombre pecho peludo como vos que va al gimnasio hace día con el gimnasio loco y en la esquina se animan el cuartito de merca full con la moneda de un peso la droga querido la droga ¿para qué te pensás que pedí la prexil? porque me había quedado sin tarjeta bueno voy a cortar directo nos recontra revimos el domingo el domingo atentos ah recuerden que youtube ahora avisa dos videos por día o sea que abajo en la descripción losgrupotutoriales.com besito en la cola para todos